Muchas gracias, buenas tardes a todas las personas que nos acompañan aquí, a las personas que están viendo esta grabación en nombre del Instituto Pensar de la Pontificia Universidad Javeriana y de todas las otras unidades, los otros centros miembros de la universidad que hacen parte de CLACSO. Quiero darle una bienvenida muy especial a Karina, a René, a Pablo, a todas las personas que nos acompañan de los centros miembros de CLACSO de Colombia, en este conversatorio que está dentro del marco o asociado a las actividades del ASA, pero es un conversatorio muy de CLACSO sobre democracias, desigualdades, autoritarismos y procesos constituyentes en América Latina y el Caribe. Este es un momento en el que es muy importante seguir repensando, masticando, desmenuzando los temas de las democracias en América Latina. Estamos viviendo unos momentos de mucha efervescencia política, no solo por lo que ha pasado en los últimos meses, sino por lo que viene en lo que queda este año y el próximo, y por eso entre más espacios se puedan encontrar en la universidad para debatir estos problemas de manera serena, pero al mismo tiempo con un decidido compromiso ético y político, pues creemos que es el mejor servicio que la universidad le puede prestar a la sociedad, sobre todo a una sociedad como la colombiana en este momento. Entonces, que la Javeriana vaya a ser anfitriona del ASA en este año, y que estemos activamente participando con todos los otros centros miembros de Colombia en la organización de la conferencia de CLACSO de 2025, pues nos llena de alegría porque, más allá del tema logístico, nos da la oportunidad de debatir, de seguir debatiendo. Por eso los centros miembros de Colombia propusimos, de hecho, editar un par de volúmenes como insumo para la conferencia, porque lo que nos interesa es lo que se pueda aportar en términos del debate académico. Entonces, muchas gracias de nuevo y les doy la palabra a René, o primero a Karina, bienvenida Karina, esta es tu casa. Bueno, muchas gracias Oscar y efectivamente, no, yo tengo uno. Efectivamente, darles la bienvenida a este foro que hemos llamado Democracias, Desigualdades, Autoritarismos y Procesos Constituyentes en América Latina y el Caribe. Agradecerle a Oscar y a la Universidad Javeriana que nos reciba aquí, nos permita, bueno, tener esta instancia de diálogo, y agradecer a la AFD que es quien nos ha apoyado para poder realizar el estudio que hoy vamos a presentar de manera preliminar, porque justamente en el acuerdo de trabajo estaba esta presentación, esta discusión sobre los avances preliminares del informe para después, bueno, seguir trabajando y consolidar ese resultado del proyecto de cooperación sobre la situación de la democracia en América Latina y el Caribe. Quiero agradecer especialmente la presencia de Filip Serrés, director regional de la AFD para la zona andina, y decir que este es un nuevo, un inicio, mejor dicho, el inicio de una nueva cooperación de CLACSO con, en este caso, la AFD que se suma a nuestro proyecto de plataformas para el diálogo social, concretamente en la plataforma vinculada a democracia, derechos humanos y paz, que por supuesto consideramos que es uno de los temas claves en América Latina. Quizás cuando escribimos este proyecto, ya hace unos casi tres años a esta altura, por supuesto que teníamos que incorporar el tema de la democracia, pero quizás no teníamos tan claro que iba a estar en el primer lugar de la discusión, no solo de la región sino del mundo, lamentablemente por los ataques que están viviendo o que están viviendo los procesos democráticos en distintas regiones, en la nuestra, en Latinoamérica y el Caribe, pero también, miremos los resultados del domingo pasado en el Parlamento Europeo, también a nivel de todo el mundo. En este foro tendremos esta primera mesa de diálogo con la presentación a cargo de René Ramírez del documento de trabajo, y luego una segunda mesa de diálogo sobre rebeliones dinámicas constituyentes y ampliación democrática en nuestra América, bueno, con la participación de varias colegas, entre otras Isabel Piper, que se encuentra aquí presente, ex integrante del Comité Directivo de CLACSO y coordinadora del GT Memorias Colectivas y Prácticas de Resistencia de CLACSO, y también con Carolina Jiménez, que debe estar al llegar, que es la actual representante de Colombia en el Comité Directivo de CLACSO. Así que, sin más, agradecer esta posibilidad de hoy tener esta instancia de diálogo en torno a estos temas, y cederle la palabra a Filipe Serrés y nuevamente manifestar la alegría que nos da estar iniciando un proceso de cooperación con la FD y más en estos temas tan importantes para la región. Bueno, pues, muchas gracias. Gracias a ustedes por la invitación. Es la primera vez que, la verdad, tengo una relación con CLACSO y ha sido muy presentero, pues, tener la oportunidad de conocer un poco el trabajo que ya están haciendo. Voy a presentarles rápidamente lo que es la FD, tal vez para los que no conocen, y, bueno, decirles por qué estamos apoyando CLACSO en esta plataforma. Pues, la FD es la Agencia Francesa de Desarrollo, es un banco público, una agencia de cooperación, así que financia y apoya proyectos de desarrollo en los países emergentes y en desarrollo del mundo entero. Empezó en África hace más de 80 años y ahora tiene un mandato global también en América Latina, en Asia, en el Medio Oriente y la dirección regional de la que yo me ocupo cubre la zona andina en particular. Esta alianza con CLACSO ha sido llevada sobre todo por nuestra oficina de Argentina, pero tiene un perímetro, de lo que entiendo, regional que cubre las temáticas de la evolución de los regímenes políticos y democráticos en América Latina y también las tensiones sociales o convulsiones que pueden estar, digamos, por debajo o teniendo alguna tensión sobre los regímenes políticos actualmente en la región. Ahora, nosotros, lo que hay que tener en cuenta es que, además de ser un banco de desarrollo que financia proyectos, también participamos al diálogo de políticas públicas de los estados. Tenemos una voluntad de apoyar con los diferentes instrumentos de cooperación las políticas públicas que los estados quieren establecer y precisamente con alianzas como estas, más vinculadas al mundo académico y la investigación, podemos tener algún entendimiento o nos puede ayudar a entender mejor las grandes tendencias subyacentes, finalmente, de la democracia, de la cosa pública, los regímenes políticos que a veces ya no son tan democráticos en la región, para orientar mejor nuestras decisiones en el futuro. Esa es una de las razones por las cuales participamos en este, pues estamos aliados con CLACSO para esta investigación y en particular es más coherente, más pertinente en el momento actual, en el cual hemos integrado dentro de nuestro mandato como agencia de desarrollo, el tema del apoyo a la ciudadanía y a las instituciones. Es un tema en el cual no trabajábamos antes, pero desde este año, es muy reciente, dentro del mandato de la EFE a nivel mundial está el apoyo a las iniciativas de la ciudadanía y de las instituciones, ya puede ser a nivel local, a nivel de los estados o incluso de la sociedad civil. Entonces, qué mejor iniciativa que esta para alimentar nuestra reflexión sobre cómo apoyar la ciudadanía y las instituciones. Entonces, con eso, muchísimas gracias por esta invitación. No, gracias a ustedes, excelente. Y bueno, le damos paso a nuestro moderador, el moderador de esta primera mesa, Jaime Zuluaga, de la Universidad Nacional de Colombia, y bueno, amigo, colega y referente de CLACSO, sin duda, aquí en Colombia. Ahora vamos a escuchar a René Ramírez, quien es uno de los autores, uno de los coordinadores, mejor dicho, de este informe CLACSO AFD, que ya fue presentado, y luego vamos a escuchar algunas reacciones, algunos comentarios de algunas personas que hemos invitado, justamente para hacer estos comentarios o estas interlocuciones, para abrir luego un diálogo con todos y todas quienes están aquí, digamos, presentes y poder conversar y poder alimentar justamente estos diálogos, estos diálogos, digamos, sociales que estamos hoy aquí, digamos, impulsando. Y luego, quizás para dar el mapa de la tarde, también antes algo se dijo, vamos a ir con una segunda mesa, luego de una pausa café, una segunda mesa que tiene que ver también, por supuesto, con este tema, pero también tiene que ver fuertemente con los procesos colectuyentes que se están, digamos, inaugurando o que están incipientemente siendo impulsados en algunos países latinoamericanos y caribeños, en particular Colombia. Nos pareció muy importante en esta coyuntura colombiana poder poner en relación rebeliones, dinámicas colectuyentes y ampliación democrática para poder discutir entonces en la segunda parte de la tarde. Así que agradeciendo nuevamente, como hizo Karina, a la propia Universidad Javeriana, a Óscar Hernández, al Instituto Pensar y a todos los centros miembros de la propia Universidad Javeriana y de Claxo, digamos, Colombia, damos sí ahora inicio a Jaime Zuluaga, o damos paso a quien va a moderar esta mesa, que es el querido Jaime Zuluaga, para luego escuchar a René Ramírez. Gracias. Gracias Pablo, gracias a todas y a todos ustedes por estar aquí presentes y saludo a todas las personas que están vinculadas por las redes de Claxo y del Congreso de LASA. Antes de darle la palabra a René para que nos haga una presentación resumida del desarrollo y de los avances de su investigación que hoy vamos a discutir y a comentar, quisiera destacar que este foro sobre democracias, desigualdades, autoritarismo y procesos constituyentes en América Latina y Caribe, que se desarrolla en el marco del Congreso de LASA, es un foro extraordinariamente oportuno. no solamente por el debate global que se está adelantando, los resultados de las elecciones de Europa para la conformación del Parlamento Europeo son sintomáticas y ponen de presente la relevancia del tema, pero también son extraordinariamente oportunas y pertinentes para la situación colombiana. no nos podía llegar el mejor momento de esta discusión. fue una fortuna y un acierto el escoger el tema y que Colombia sea justamente la sede de esa discusión. Porque es la oportunidad además de que la academia, y en particular las ciencias sociales, aporten con sus luces, contribuyan con sus luces, al entendimiento y al análisis de situaciones muy complejas como las que estamos enfrentando en el planeta y las que estamos enfrentando particularmente en Colombia. Y justamente en parte de eso se trata la investigación que está adelantando René Ramírez y que hoy nos va a comentar y a la cual yo quisiera simplemente referirme antes de dar la palabra a él en tres elementos muy importantes. Parto de la tesis de que efectivamente hay una situación de crisis de las democracias en el planeta. Democracias están en crisis por diferentes factores y esos factores, segunda tesis, a mi juicio tienen que ver con el hecho de que esta utopía democrática que nació en el mundo moderno nació asociada a una promesa la de la libertad y la igualdad. Y pasaron los siglos y la libertad es muy precaria y la igualdad muchísimo menos. Entonces en la base de esta crisis de las democracias creo que hay un desencanto universal con la promesa de la democracia. Hemos logrado construir los espacios de libertad imaginados fuera de procedimientos liberales que en algunos casos son utilizados para el ejercicio autoritario del poder en otros casos se pasa por encima de ellos porque se ven los límites de este para sacar adelante los objetivos políticos de quienes están gobernando y la igualdad desde luego nunca ha estado al orden del día. El mundo moderno está asociado al desarrollo del sistema capitalista y el sistema capitalista es estructuralmente productor de desigualdad y desde fines de los siglos 80 en el marco de la globalización neoliberal este proceso de incremento de la desigualdad se aceleró a niveles inimaginables. A pesar de los importantes desarrollos y avances tecnológicos a los que seguramente René se va a referir después más detalladamente y luego vamos a comentar en el foro a pesar de los importantes desarrollos tecnológicos y de la mayor capacidad de generación de riqueza nunca antes en la historia de la civilización la desigualdad había tenido la magnitud que obtiene. Y eso desde luego no es un dato de la naturaleza es el efecto de un sistema de organización de la sociedad de estructuras de la producción que ya había sido agudamente anticipado en los análisis de Marx desde el siglo XIX. Marx consideraba en el manifiesto comunista el capitalismo como extraordinariamente revolucionario por la capacidad que tenía de revolucionar y desarrollar permanentemente las fuerzas productivas y por tanto aumentar la capacidad de generación de riqueza en la sociedad. Pero al mismo tiempo destacó que el capitalismo es concentrador de la riqueza y eso es lo que hoy estamos viviendo. Entonces hoy tenemos un planeta y con eso planteo el tercer punto en donde a la sombra de la cuarta de la que se ha dado en llamar la cuarta revolución industrial como nunca antes en el pasado el desarrollo de la tecnología el desarrollo científico aplicado a los procesos de producción de comunicación, de información habían producido los efectos globales universales a los que hoy asistimos. En todos los rincones del planeta hay pantallas, hay teléfonos llamados inteligentes llegan las redes de internet las gentes jóvenes y viejas utilizan el chat GPT bueno en todos los rincones del planeta pero nunca antes los niveles de pobreza habían sido como los de hoy y las condiciones de desigualdad habían sido como los de hoy. Entonces es una civilización de contrastes marcados muy fuertes que no pueden ocultar el tipo de relaciones sociales que están expresando este malestar social y que en el caso de este continente se ha expresado en múltiples manifestaciones de inconformidad, de protesta, de movilización recientemente dos países de este continente Chile conocieron esas movilizaciones que terminaron con la frustración de la ratificación de la constitución pinochetista y Colombia vivió hace tres años largos cuatro años largos lo que hemos dado en llamar un estallido social como nunca antes lo habíamos vivido en las últimas décadas como expresión de esa inconformidad social. Entonces estamos sobre un volcán de ciudadanía de ciudadanía emergente puyente diversa con un papel extraordinario de las mujeres de los pueblos étnicos de los jóvenes con una naturaleza que la hemos acabado que amenaza con condenar a la desaparición al género al género al género humano en medio del más avanzado desarrollo tecnológico y el más alto desarrollo científico. ¿Cómo enderezar eso? ¿Cómo revertirlo? ¿Y cómo lograr colocar la ciencia la tecnología y la economía al servicio del ser humano y no del ser humano al servicio de eso? Es uno de los desafíos que enfrentamos en esta crisis del pensamiento social en esta crisis de la democracia y en esta necesidad de replantearnos los paradigmas para ver cómo salimos de esta crisis civilizatoria con una humanidad fortalecida en la que ojalá por alguna vez sea realidad las condiciones del buen vivir del cual no podemos desprendernos como enseñanzas de nuestros pueblos ancestrales. Eso quería hacerlo a manera de introducción por favor antes de dar la palabra a René y su para que nos hagan la presentación de su investigación. Yo creo que me hago a ese lado para no interferirte allí con las imágenes. Bueno, buenas tardes con todos y todas. La verdad que es un honor estar aquí presentando estos avances de investigación como bien señalaba Karina. La investigación completa estará en el último trimestre aproximadamente de este año. Es una investigación bastante grande pido excuso a mi compañera que también es parte del equipo a Marcela Schenk que no pudo estar en este momento porque no salió el vuelo de Uruguay entonces voy a hacer la presentación yo directamente y bueno son acá el tema principal que queremos dar son información de la investigación que estamos haciendo a través de datos duros llamémoslo así es una investigación sobre el estado de la situación de la democracia en América Latina pero desde un enfoque de economía política de la democracia queremos salirnos de la mirada de las ciencias políticas que trabaja más el tema de las normas las regulaciones para entrar en el tema de la materialidad y ya vamos a ver por qué es importante entrar desde el tema de la materialidad el contenido he dividido en seis partes de la primera parte una mirada global del capitalismo de la hegemonía en crisis como se llamaba es necesario analizar el tema de lo que sucede en América Latina en el marco de los ciclos largos económicos políticos y sociales eso nos parece fundamental para no ver lo que está sucediendo desde una mirada epidérmica sino ver qué ha venido sucediendo en los ciclos largos y ahí hacer la lectura que está pasando en este momento en la democracia en América Latina vamos a introducir la variable ideología porque hay un debate muy importante y aquí le vamos a plantear la ideología como contraciclo justamente a los ciclos estructurales del capitalismo en América Latina a través de ver la economía política de la redistribución del ingreso sobre todo también está hecho de la riqueza pero en este caso vamos a presentar del ingreso nacional neto y hacernos esta pregunta sobre la derechización del continente qué evidencia hay con respecto a esto para después de entrar un punto nodal que pude plantear ahora en la conferencia regional de educación superior y me parece fundamental que desde la universidad se empiece a ver también el rol que juega la universidad en el marco de los debates de la democracia pública de la democracia y de la razón pública en la medida de algo que ya doy adelante una de las conclusiones se ve asediado el pacto liberal por la verdad de la razón pública y vamos a ver cómo la universidad qué rol está jugando en la formación ciudadana con respecto al tema a la ideología hacia dónde apunta en este caso al momento de elegir y tomar posición política y finalmente quisiera tratar sobre todo de los movimientos sociales de las resistencias creativas al feminismo obviamente la investigación más grande tiene capítulos tiene zooms mucho más grandes sobre el tema del extractivismo sobre un tema fundamental que tiene que ver con respecto al tema del narcotráfico ahora en la región que sin lugar a duda constituye un tema que es necesario poner mucha atención trabaja más sobre el Estado trabaja más sobre los movimientos sociales trabaja capítulos enteros sobre el tema redistributivo pero acá vamos a dar una pincelada de alguna información que creemos es importante someter a debate inclusive para problematizar narrativas que son sentidos comunes que no necesariamente están pasando de acuerdo a la evidencia empírica el primer tema sobre el capitalismo hegemonía y crisis acá no quiero detenerme mucho pero es algo que se mencionó o sea el primer punto es a nivel mundial existe una tasa de ganancia del capital decreciente tal cual como lo manifestó Marx ahora existe mucha evidencia de Shaikh Brenner Robert Luca acaba de salir una investigación nueva sobre Rota y Kummer en el 2023 haciendo análisis de 43 países y claramente se ve esta tendencia esto no significa que dentro de esta tendencia de largo plazo existan momentos en donde existen cierta recuperación de la economía pero como tendencia es una tendencia que se está dando y esta tendencia es mucho más complicada al momento que se le articula el tema de la democracia que ya vamos a ver el otro tema que tiene que ver muy importante es que esta tendencia de la tasa de ganancia por el lado de la oferta si es que le vemos por el lado de la demanda vemos como ya se señaló la alta concentración sobre todo en el 1% de la población a nivel mundial que empieza a suceder desde 1980 y aquí la información que vamos a dar es sobre todo con la base de datos de Piketty de World Inequality Database que me parece relevante porque inclusive las bases de datos a nivel de los países con las encuestas no logran recuperar lo que acumula el 1% y quizás del aporte metodológico más importante de Piketty es recuperar ese 1% que es alrededor se olvidan las encuestas alrededor de un 15 a 20 a 25% dependiendo del país es decir cuando se habla de las encuestas de nuestros países la verdad se está olvidando de casi un cuarto o un quinto del pastel que se está analizando siendo fundamental lo que sucede en la acumulación de ese 1% porque es un fenómeno que sucede a nivel mundial y también en América Latina dicho sea de paso frente a la pregunta que también es necesario empezar a plantear muy fuertemente sobre el impacto de la globalización sobre la desigualdad hay todo un mega debate pero donde no hay debate es en el tema de el incremento de la concentración a partir de 1980 a nivel mundial y obviamente aquí lo que estamos viendo en esta curva de elefante que es de Milonovic que luego le actualiza a Piketty vemos como la mayoría del crecimiento se concentra en el 1% que se lleva el 27% casi de todo el ingreso mientras que el restante 50% se lleva el 12% el otro tema que nos empezamos a preguntar es si es que estamos hablando ya del fin de la globalización que empieza principalmente con Trump si es que uno ve el comercio sobre el PIB ve como se estanca y vamos a miradas que inclusive ya no vienen necesariamente de los movimientos sociales o de las izquierdas donde se buscan políticas más proteccionistas sino bien incluso de la derecha acordémonos la postura en este caso de Trump frente a China y el último tema que me parece muy relevante poner es que esto sucede en el marco de una crisis hegemónica suelo poner para graficar la crisis hegemónica quien produce conocimiento y ya voy a señalar por qué y claramente uno ve que a partir del 2007 cuando ve la participación de patentes ve como China le supera enormemente y podríamos utilizar otros indicadores pero uno puede ver que tanto en el tema productivo como el tema financiero la crisis de la moneda de intercambio a nivel global del dólar pasa a ser un tema fundamental con la emergencia de los BRICS con la nueva moneda etcétera con lo que pasa ahora en la guerra de Ucrania entre Rusia que empieza a negociar con China o con la India en otro tipo de monedas y nosotros podemos decir que el imperio se construyó a través justamente de el monopolio del comercio en la moneda dólar eso empieza a diluirse y como se suele hablar cuando se habla de las crisis de hegemonía nos encontramos en el último momento y el último momento de las crisis hegemónica son los momentos en que el que está en crisis que está en decadencia en este caso Estados Unidos lo único que le queda es la tercera fase que es la fase de la guerra de las guerras y claramente podríamos decir que estamos viviendo un cambio de hegemón yo presiento que es más bipolarismo que multipolarismo en los cuales unos se articulan a China y otros se articulan a Estados Unidos claramente Europa más a Estados Unidos y los BRICS más a China y uno puede ver el rato que ve por ejemplo el producto interno bruto de los dos países ve claramente que los otros países en términos de tamaño de la economía están muy lejos de lo que son los tamaños de la economía de China y Estados Unidos pero el rato que pongo patentes no lo pongo de una manera fortuita porque la crisis del capitalismo y esto lo menciona mucho Shaik que para mí es uno de los economistas que más claro ha analizado el capitalismo desde una perspectiva estructural señala que estamos en el tercer momento del capitalismo que es similar al primer momento el primer momento fue un capitalismo rentista rentista sobre todo basado en el tema de la extensión de recursos naturales y la esclavitud el segundo momento que tiene que ver con este capitalismo más industrial el capitalismo más genuino el del plus valor y ahora estamos otra vez en un tercer momento que es un tercer momento también rentista ligado en este caso y este es un tema fundamental a lo que se ha denominado desde una literatura más de Francia Italia de Europa el capitalismo cognitivo el capitalismo de plataformas del capitalismo digital en donde pongo esta lámina de Berchelone que saca de la fuente de Standard & Poor's que nos dice mucho de las 500 empresas más grandes a nivel mundial en el 75 en 1975 el 83% del valor venía de los activos tangibles ahora el 85% viene de los activos intangibles ¿qué significa esto? de la propiedad intelectual de la innovación de la creatividad de la comunicación etcétera en donde la institucionalidad a nivel mundial una de las instituciones más importantes pasa a ser la propiedad intelectual de hecho ya no se negocia sobre bienes sino sobre todo sobre derechos de autor sobre patentes etcétera el capítulo más importante por ejemplo del acuerdo comercial entre Estados Unidos Canadá y México casi el único diferente al anterior que se tenía es el capítulo sobre los derechos de los datos sobre el derecho a la información o el principal entonces acá claramente y esto se da a través de extractivismos que yo les llamo ya no es el extractivismo solo dentro del tema de los recursos naturales sino el extractivismo infocognitivo en donde los datos la información empiezan a tener valor también como parte del proceso de acumulación generando una nueva biopolítica la biopolítica de la seguridad a través de justamente una nueva fase del capitalismo que se traslada a América Latina de una manera diferente y lo voy a enunciar simplemente porque esto es como uno de los temas fundamentales pero se traslada con sus particularidades aquí claramente hay que hacer una lectura que no es lo mismo lo que pasa a nivel mundial cómo se traslada la crisis del capitalismo a la región que voy a mencionarlo y esto a nivel mundial lo que nosotros vemos y aquí vamos a poner mucho énfasis en dos temas particulares para ligar el impacto que tiene el cambio en el modo de producción sobre los sentidos subjetivos y los sentidos políticos de la ciudadanía y aquí claramente lo que vemos cuando analizamos a nivel mundial las grandes tendencias vemos que los que más empiezan a trabajar incrementan hay un quiebre de incremento en las horas de trabajo a nivel mundial son las mujeres por un lado y los jóvenes por el otro hay un incremento estructural y eso lo vamos a trasladar también al análisis de lo que pasa en la parte política en América Latina ahora bien veamos el tema de los ciclos largos económicos, políticos y sociales de América Latina entonces lo primero que a nivel global se da una crisis está en crisis del capitalismo y hay una crisis también hegemónica ¿no? ¿cómo se traslada esto a América a América Latina? aquí está una esquema sobre los ciclos largos económicos, políticos y sociales en América Latina ¿no? y para simplificar lo que nosotros podemos señalar justamente es que lo que está viviendo en este caso la región es algo similar a lo que fue la década de los 70 ¿no? en donde se dio una recesión económica que vino acompañado de un asedio a la democracia en este caso eran dictaduras directamente ¿no? y con un tema de una caída del tema de la desigualdad de la desigualdad social viene el momento de el retorno a las democracias y en estos retornos de la democracia hay una suerte posibilidad de convivencia entre neoliberalismo y democracia liberal ¿no? justamente porque hay una un incremento de la economía un crecimiento de la economía con la revolución de las TIC ¿no? sobre todo ¿no? que permite de cierta manera un matrimonio armónico entre neoliberalismo y democracia liberal ¿no? pero luego de este matrimonio que se da vienen los impactos del neoliberalismo ¿no? y en América Latina justamente empiezan a hacer a surgir las resistencias creativas de los movimientos sociales que interpelan tanto a la democracia liberal como al neoliberalismo y surge lo que se ha denominado la primera ola de gobiernos progresistas ¿no? y esta ola de gobiernos progresistas tienen tienen sobre todo políticas anti neoliberales sobre todo ¿no? en algunos lugares se plantean también propuestas que buscan superar ¿no? y ahí me parece fundamental lo que se está planteando en este debate yo creo que América Latina hay que verle en un largo ciclo ¿no? y creo que América Latina está viviendo procesos destituyentes constituyentes ¿no? y eso implica no es que está ganando la derecha o la izquierda creo que estamos en completa disputa y la disputa es entrar en una distopía social ¿no? que yo le llamo el narco neoliberalismo autoritario ¿no? o entrar a la posibilidad de una segunda ola de gobiernos progresistas de izquierda nacional populares que completen o que permitan articular la posibilidad de tener una sociedad más ligada como se llamaba al buen vivir a la vida plena al suma causai a casi al llamado al vivir sabroso etcétera ¿no? pero a partir del 2014 2015 viene una restauración conservadora ¿no? una restauración conservadora y viene ya un segundo momento yo le voy a llamar primer tiempo de la izquierda versus luego un segundo tiempo de la izquierda pero también un primer tiempo de la derecha versus un segundo tiempo de la derecha y vamos a ver cómo se dan los procesos redistributivos en cada uno de estos momentos ¿no? y algo que me parece fundamental es que marca un hito que yo creo que hemos dado la vuelta a la página muy rápidamente y es necesario regresar la página que es del COVID la pandemia ¿no? la pandemia sin lugar a duda es un hito que marca tanto la tendencia económica como la tendencia ideológica de la región ¿no? y creo que se necesita mucha mayor investigación y también mucho mayor pensamiento crítico para ver el impacto que produjo en la sociedad el COVID y ya vamos a ver por qué ¿no? y eso a partir del COVID nosotros lo que estamos viendo ahora otra vez es una recesión económica un estancamiento de la economía ¿no? un crecimiento de la desigualdad y obviamente un asedio a la democracia ¿no? yo irónicamente le llamo dictaduras democráticas porque no podemos igualar no podemos comparar lo que sucedía en el siglo XX con el siglo XXI ¿y por qué le llamo dictaduras democráticas? porque se hacen de cierta manera golpes institucionales a través de las mismas instituciones el llamado el mal llamado detesto llamarle lawfare ¿no? que se da pero también se da lo que sucedió con Dilma a través de las asambleas a través del sistema de justicia o a través de otros órganos institucionales que de cierta manera permiten asediar a la democracia de una manera incisiva ¿no? y aquí un tema que a mí me parece fundamental es también se da mucho el debate dentro de la izquierda sobre todo que mucho que mucho se debe al tema de las famosas redes sociales ¿no? de las plataformas ¿no? acá lo que estamos ligando es que la subjetividad se está construyendo a través de la materialidad y la materialidad está cambiando ¿no? y si es que está cambiando la materialidad está cambiando la subjetividad y tenemos que entrar a un debate mucho más profundo sobre esos cambios de la materialidad que están sucediendo para entender qué subjetividad se está construyendo en los cuales el tema de el capitalismo cognitivo el capitalismo de plataforma es uno de los temas que está permitiendo configurar esta subjetividad pero no por el contenido de las redes sociales sino por la misma tecnología de las redes sociales y esto me parece de una manera me parece súper relevante señalar porque muchas veces en el debate político ¿no? se señala tenemos que entrar al debate a través de las redes sociales y está bien porque es lo que hay ¿no? pero sobre todo deberíamos entrar en el debate sobre qué tipo de tecnología en este caso digital se está utilizando tengo una investigación que se llama Facebook red antisocial con guión ¿no? como pregunta y claramente hago un modelo cuasi experimental para ver qué produce Facebook y claramente Facebook produce soledad ¿no? soledades individualismo completo entonces no es una red social es una red individualizante y si es que nosotros así tengamos contenidos dentro de esa plataforma seguimos utilizando las redes sociales vamos a seguir teniendo como suele decir Benedetti soledades acompañadas pero vamos a estar solos y vamos a seguir configurando una subjetividad individualista ¿no? entonces frente a eso ¿qué está pasando también en esta crisis del capitalismo en América Latina de lo que se puede ver? lo primero es una suerte de un nuevo extractivismo alrededor de el litio y las tierras raras ¿no? en donde podemos caer en la tentación de generar una acumulación por desfosilización lo podemos llamar así ¿no? casi ficticia ¿no? en donde se cometen los mismos errores que se cometieron con la minería y que se cometieron en este caso con el petróleo ¿no? con el petróleo ¿no? por la importancia que empieza a jugar estos nuevos recursos naturales dentro de la economía dentro de la transición energética ¿no? que de hecho de la transición energética vale la pena señalar que el 80% de los recursos naturales viene del sur global ¿no? el otro tema que está pasando en América Latina es lo que Raúl Delgado Guay ha denominado con mucho acierto el modelo de exportación de mano de obra incorpóreo ¿no? y esto se da mucho con esta ficticia creencia de que la inversión extranjera directa puede generar una manufactura ¿no? que lleve a recuperar a la economía con una mirada de lo que implicaría una manufactura de lo que fue el siglo XX ¿no? claramente a través de las maquilas lo que nosotros estamos viendo es que existe una exportación de mano de obra incorpóreo que se queda dentro del país ¿no? pero la parte rica de la acumulación se va hacia afuera ¿no? el caso más emblemático en este caso es México ¿no? el tercer punto y a mí es el tema que más me preocupa para América Latina es el narcocapitalismo ¿no? que luego justamente de el cambio que se da en el consumo de en Estados Unidos del fentanilo que sustituye la coca ¿no? esto repercute ya no solo en el callejón Colombia México sino sobre todo y se va hacia el sur ¿no? y ahora vemos el impacto que está teniendo la disputa de los carteles ¿no? en Perú en Chile en Brasil en Paraguay obviamente en Ecuador Ecuador pasa a ser el sustituto en términos políticos de lo que era Colombia con Estados Unidos ¿no? y pasa a jugar un rol estratégico también en términos de la región ¿no? y eso te configura también el sentido de la democracia o sea ¿qué tipo de subjetividad se puede construir ¿no? en donde el conflicto se resuelve violentamente ¿no? entonces ese tipo de materialidades son los que van configurando de cierta manera el tema de la subjetividad ¿no? el otro tema es algo que empieza a ser ya algo usual que es el trabajador pobre el salario no garantiza que uno viva una vida digna ¿no? entonces ya inclusive la lucha por ser trabajador ya no implica tener bienestar eso es algo que también se está viendo ya en América Latina ¿no? el tema del capitalismo de plataforma en donde esta falsa virtualidad en América Latina tiene una perspectiva mucho más del que se resuelve es el componente de la fisicalidad de la virtualidad ¿no? en donde somos del último eslabón ¿no? de esa de esa virtualidad con respecto a las plataformas y donde se dan procesos de auto explotación de alienación por el lado del consumo ¿no? y que se exacerban a partir de la pandemia ¿no? claramente esto esto existe mucha evidencia alrededor de acá yo estoy pensando en los trabajadores de plataforma de Uber de Rappi etcétera pero también ese cognitariado que es el que se encarga por ejemplo de programar para alimentar a la inteligencia artificial de los grandes transnacionales a nivel nacional y hay muchos de esos tipos de trabajo que se hacen desde América Latina porque son mano de obra de cierta manera barato y que pasa a ser también parte del modelo de exportación de mano de obra en corpóreo desde nuestros desde nuestros países ¿no? el otro tema que se da frente a la crisis los que no tienen más tienen su tiempo y ahí lo que hace se incrementa del tiempo del cuidado ¿no? no sabemos porque no necesariamente existe información si es que en América Latina está sucediendo lo que sucede a nivel de los países industrializados si es que disminuye el tiempo de cuidado de las mujeres y aumenta el tiempo de cuidado de los hombres en términos de tendencia yo creo que a partir de la Karina debe saber sucede lo contrario a partir de la pandemia entonces esa información también estamos indagando y hay un capítulo solo sobre el feminismo en este caso pero en todo caso hay un incremento en el tiempo del cuidado porque obviamente cuando uno baja su salario lo que le queda es sustituir a través de su tiempo de trabajo y el otro tema es la migración la migración como un tema fundamental en el análisis de la democracia y vamos a ver por qué y exacerbándose lo que yo suelo denominar la expansión del modelo de acumulación desacumuladora del capital una fuga de capitales intensivos no es que América Latina no tenga capital para hacer su gran big push de desarrollo América Latina es el país de acuerdo a la lógica inclusive como se creó sus economías inclusive desde el inicio del capitalismo con el colonialismo en donde el capital se realiza fuera de los países América Latina es el país con mayor ahorro en la banca offshore en los países fiscales de todos los continentes del mundo alrededor de un 30% de su peak entonces eso lo menciono así pero a pesar de todo esto algo que llama la atención en América Latina es justamente que a partir del 2000 se da una caída de la desigualdad puse tres fuentes de ahí la ISP el PNUD y con el que trabajo yo que es el de Piketty en el caso del ingreso cae sistemáticamente hasta el 2015 y se da un repunte sobre todo a partir del 2015 siendo un repunte muy alto casi vertical en la pandemia y ahora obviamente se ha bajado y el otro tema es justamente la caída del coeficiente de Gini de la riqueza que se da a través del 2010 y llega hasta el 2016 y vuelve a repuntar y esto es importante señalar en el debate porque a pesar de que en el mundo el 2008 marca el paradigma de la crisis del capitalismo con todo lo que sucedió en las burbujas inmobiliarias en América Latina empieza a descender y eso coincide con la emergencia de ciertos gobiernos de lo que se ha denominado primera ola entonces esto me interesó analizar justamente porque esta coincidencia de la disminución muchos autores tanto de derecha como izquierda han dicho se debe al boom de commodities y la literatura histórica a nivel regional lo que señala es una tendencia a la concentración en los ciclos de expansión de la demanda mundial de materia prima en general entonces aquí había un problema que había que dilucidar entonces la pregunta era la reducción de la desigualdad tiene o no tiene signo ideológico entonces para eso agarré y justamente lo que hice es ver 20 años 22 años en todos los países de América Latina con las bases de datos una vez más de Piketty y dividí al país de acuerdo al signo del gobierno que creo que también es importante porque no solo es a través del país sino es a través de Ecuador por ejemplo de donde soy yo no es lo mismo Rafael Correa que Lazo entonces que ves comunidad de análisis del país hay un problema en ver comunidad de análisis del país entonces para mí la unidad de análisis cuando se hace esto tiene que ser en todo caso el gobierno y salen cosas muy interesantes de ahí propongo un indicador sintético igual veo toda la distribución de la desigualdad es que le llamo la distribución antidemocrática que es el 1% para el 50% porque esto me dice de cierta manera si es que se acumula en el 1% uno puede decir el gobierno los estados tienen menos de autonomía en una sociedad que está ya altamente concentrada en ese 1% y si es que aumenta o no aumenta el 50% uno puede ver si es que realmente se está redistribuyendo a los sectores populares o no y un tema que ya se empieza a ver ahí claramente está ahí sí por país se empieza a ver claramente que lamentablemente algo que resulta inadmisible es que nadie en promedio baja del 1% ¿qué significa que nadie baja del 1% significa que el 1% tiene mayor participación del pastel que el 50% de la población más baja solo existen 5 gobiernos en estos 22 años que han logrado disminuir menos de ese ratio y que están en el informe entonces cuando analizamos dividiendo derecha de izquierda esta redistribución nosotros vemos que efectivamente hay diferencia no es lo mismo los gobiernos de derecha que los gobiernos de izquierda esto está actualizado pero justamente este mes sale un libro que le llamo quien parte y reparte le toca la mejor parte que es un libro justamente de todos los de esto pero esto lo actualicé para poder tener los dos tiempos de estos 22 años y claramente se ve que la economía política de la izquierda es diferente que la derecha en la izquierda bajó un 3% la desigualdad en la derecha en el mismo periodo aumentó un 1% se ve claramente que en la izquierda aumentó la participación también de los estratos medios y cuando uno ve el ratio de redistribución antidemocrática es decir el 1 sobre el 50% en la izquierda disminuyó sistemáticamente en la derecha aumentó sistemáticamente esto se puede ver cuando se ve la gran tendencia siempre los gobiernos de izquierda están mucho más abajo en este ratio redistribución antidemocrática que la derecha ahora bien nosotros lo que hicimos es ver qué pasa en estos dos tiempos no son dos olas Álvaro García Linera en un momento lo nombró como que estamos en una segunda ola de gobiernos progresistas cuando ganó AMLO cuando ganó Alberto Fernández yo no creo que podemos llamarlo así en todo caso estamos en un segundo tiempo en donde estamos disputando en el mejor de los casos de entrar en una segunda en una segunda ola y claramente lo que nosotros vemos de acuerdo a este análisis es que la primera ola de gobiernos progresistas de izquierda nacional populares que sabemos que en cada país se llama diferente fue mucho más radical que los de la segunda ola esto en términos como conclusiones y en términos de la derecha los del segundo tiempo perdón los del segundo tiempo de la derecha son más concentradores que los del primer tiempo que son los que estaban antes de los que llegaron en la primera ola obviamente esto toca ser país por país porque no existen periodos claros de cada uno de los países entonces hay que ver en qué país empieza la primera ola será el primer tiempo el segundo tiempo y muchos no llegan pero estos son los promedios de al ver gobierno por gobierno qué es lo que está pasando y ahí claramente se ve que la derecha es anticlase media vamos a tratar este tema la izquierda es más pro clase media y claramente es mucho más radical si es que ve solo por ejemplo por decirlo la izquierda el RRA el ratio de redistribución antidemocrática disminuyó un 17% en la primera ola en el segundo tiempo de los gobiernos de izquierda disminuyó apenas del menos 3% y esto se sintetiza a través de este gráfico donde se ve que la economía política por simplificarlo así de la izquierda es ser anti-elite ser anti 1% y 10% y ser más pro clase media pro grandes mayorías pero aquí viene un tema que es fundamental y discutirlo fue más pro estratos medios que pro clases populares estoy refiriéndolo en general en este caso tanto a la izquierda de la primer tiempo como del segundo tiempo la derecha en cambio es pro elite y anti clase media y anti obviamente clase popular esto no significa que tanto la derecha como la izquierda haya disminuido la pobreza la disminución de la pobreza no es un patrimonio de la izquierda esto también es importante pero si la izquierda disminuye el doble de velocidad la pobreza que en este caso la derecha entonces y aquí viene un tema que a mí me parece fundamental cuando se pone como ideario político el famoso primero los pobres esta mirada roulsoniana de maximizar los mínimos olvidándonos del resto de la población como parte del proyecto del proceso político acá pueden ver simplemente un ranking que se dice de los 10 principales gobiernos que disminuyen la desigualdad y los que aumentan la desigualdad entonces tenemos allá vemos ya no allá vemos ya no necesariamente a nivel agregado derecha e izquierda sino vemos gobierno por gobierno entonces vemos por ejemplo que a nivel de izquierda los que más disminuyeron fueron en este caso Rafael Correa Sánchez Cristina Fernández Néstor pero también por ejemplo ahí está Juan Manuel Santos en el octavo o noveno en uno de sus periodos en el otro lado están por ejemplo Vizcarra que es el que más aumenta la desigualdad también está Lenín Moreno pero también encontramos como el segundo momento de Díaz-Canel y también encontramos los mexicanos sobre todo como gobiernos que incrementan sistemáticamente la desigualdad también podemos ver por ejemplo que siempre se puede ver que uno de los gobiernos fue bueno y el otro gobierno fue malo por ejemplo Tabaré Vázquez un gobierno fue pro desigualdad disminuir desigualdad y el otro fue más aumentar la desigualdad entonces esto nos permite tener un posicionamiento claro para ver quién es quién también para ver qué gobierno que se dice que es de izquierda fue de izquierda o qué gobierno realmente de derecha también tuvo ciertos patrones un poco más redistributivos y esto nos lleva a generar tipologías de gobiernos en donde sacamos cuatro tipologías gobiernos con patrones redistributivos ampliamente democráticos como Cristina Pepe Mujica Rafael Correa gobiernos con patrones redistributivos moderadamente democráticos como Dilma Evo Michelle Bachelet gobiernos con patrones redistributivos antidemocráticos pro elite y anti mayoría como Lenin Moreno Bolsonaro Peña Nieto Mauricio Macri o gobiernos con patrones redistributivos oligárquicos y antipopulares los más radicales que son Felipe Calderón y Martín Vizcarra entonces esto está puesto unos ejemplos pero esto se está hecho a través de el análisis de todo de todo ahora nos lleva esto nos lleva también a este tema de la derechización o no del continente no sé cómo vamos de tiempo porque 10, 15 minutos perfecto ya perfecto perfecto entonces el tema es que no 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 puedo hablar de esto porque hay muchísimo pero bueno el tema es que cuando uno ve el apoyo a la democracia ve que ha venido cayendo sistemáticamente ve también que esto es también por suerte el latinobarómetro también tiene todas sus bases de datos y pudimos unir para hacer el análisis que voy a presentar a continuación vemos también que existe un incremento sobre el apoyo a gobiernos autoritarios pero algo que también se ve sobre todo a partir del 17 es este que me importismo me da lo mismo pero algo que preocupa sistemáticamente es ya cuando se habla del apoyo a gobiernos militares y cuando se habla de apoyo a gobiernos militares vemos que durante el 2005 al 2010 había una tendencia a la disminución pero a partir del 2010 se ve un incremento sistemático apoyo a los militares y cuando vemos ya el tema ideológico porcentaje de ciudadanos que apoya o vota por la derecha vemos que en términos generales se ha mantenido dependiendo de del país pero se mantiene entre un 25 y 15% más o menos sistemáticamente si a partir del 2010 se da un crecimiento luego cae y luego el 2020 vuelve a subir en términos del porcentaje de derecha que se siente de derecha ya voy a mencionar cómo analizo la ideología pero cuando uno ve en términos de ideología ciudadana el del lado izquierdo es votación este es el de ideología uno ve claramente que había una tendencia a disminuir a hacer más de izquierda y llega la pandemia y le sube sistemáticamente también entonces acá hay un tema para mí para explorar que me parece fundamental que es la relación de la pandemia con respecto al rol del Estado el tema del Estado si bien sabemos que sin Estado no hubiésemos salido adelante no necesariamente eso es el imaginario que está en el sentido común porque fue de cierta manera al final el que cuidó fue la familia en estricto sentido entonces hay algo que sucedió algo que es necesario explorar con respecto a la relación con el Estado y de hecho yo creo uno de los temas fundamentales para que llegue mi ley fue el tema de la pandemia en su construcción subjetiva con respecto a la libertad y a la no interferencia ahora bien un tema que me parece fundamental sobre todo estando en una universidad es la relación de universidad y democracia y este asedio a la verdad y a la razón pública cuando analizamos en este sentido con la información de cómo votan las personas que tienen nivel educativo de educación superior a nivel universitario lo que nosotros vemos es que alrededor del 2011 hasta el 2015 los universitarios votaban más por la izquierda esto es América Latina como un gran paraguas el promedio de los países de América Latina ahora se ha dado la vuelta con un crecimiento muy fuerte de voto de los universitarios hacia la derecha y esta es una hipótesis que empezó con una investigación que pude hacer en México muy exhaustiva con una encuesta propia para analizar que ya empezamos a ver esto y ya vamos a ver qué resultados se tiene ya incluso a nivel de ciertos países y esto se ve justamente también cuando se ve sí a nivel de la educación superior en qué nivel educativo es el que más crece el apoyo a la derecha el voto a la derecha ya no es el sentirte de derecho sino el voto a la derecha es en el sector universitario asociado a un tema que también resulta fundamental que es el tema de la relación dogma versus verdad científica y lo que estamos viendo en América Latina de cierta manera hay un colega un amigo que justamente también trata este tema es que está creciendo a diferencia de lo que sucede en otros lados en otras regiones está sucediendo pero a pesar de que tenemos un bajo porcentaje de que cuando de la ciudadanía que esté más a favor de un debate a través de la búsqueda de la verdad de procesos rigurosos etcétera etcétera hay un crecimiento importante del tema del dogma el tema de la religión y esto es importante señalar porque está ligado al tema del negacionismo o sea no puede ser que gane un presidente que señala que el COVID es una simple gripe o que el cambio climático no existe y ahí uno tiene empieza a ver una configuración de cierta subjetividad que está sucediendo en América Latina y de una manera no menor y tengo mucha información al respecto también de esto con otras bases de datos de lo que está pasando con respecto a la relación ciencia y religión y aquí incluso yo dije veamos de esto que sucede con las últimas elecciones que acaban de suceder en México incluso en el gobierno incluso para corroborar la investigación que habían hecho en el caso de Claudia Sheinbaum nosotros vemos que el grupo que menos apoya a Claudia Sheinbaum en términos de nivel educativo son los universitarios esto dejo ahí hay muchos documentos que he estado generando alrededor de eso pero quiero tratarle ahora a través también del último punto que tiene que ver con respecto a las resistencias creativas para esto hice ya modelos probabilísticos con toda América Latina para ver ya si es que ciertas hipótesis se cumplen o no o no se cumplen y luego voy a hacer una comparación simplemente de Colombia con Argentina para ver los perfiles de votación ¿cómo construí el tema de ideología? aquí se construyó a través de tres variables la primera variable es la autodefinición si es que me considero de izquierda a derecha centro no me considero el segundo es por quién votas en términos ya directos y el tercero es a través de lo que yo le llamo la ideología valórica en donde se introducen cinco valores sobre todo para ver cómo se comportan los cinco valores son feminismo ecologismo xenofobia si es que defiendes la democracia o si es que en este caso eres pro igualdad socioeconómica o no se construye un índice y se ve el impacto de la ideología justamente cómo se configura esa ideología y en términos generales a nivel de América Latina son datos preliminares pero ya robustos ¿no? es ser mujer aumenta la probabilidad de ser de izquierda ¿no? en términos de educación ¿no? a mayor educación menor probabilidad de ser de izquierda y votar por la izquierda ¿no? de hecho si es que ponemos a nivel universitario ser universitario aumenta la probabilidad de ser de derecha y votar por la derecha vamos a ver que no sucede todo esto en todos los países ¿no? voy a poner dos ejemplos en este caso Colombia y Argentina ¿no? en términos de clase social a mayor clase social menor probabilidad de votar a la izquierda de hecho si es que nos vamos al tema de la clase media la clase si es de ser de clase media aumenta la probabilidad de votar por la derecha ¿no? y los valores que más apoyan un voto por la izquierda en este caso ¿acaso lo estoy poniendo principalmente por el voto? pero se puede ver también por autodefinición es del ser demócrata el ser igualitario ¿no? y el ser feminista ¿no? sobre todo ¿no? y aquí se ve un tema que está trabajando el equipo es un equipo de cinco mujeres que está haciendo el análisis del capítulo del feminismo ¿no? es que se está viendo que el ser mujer no define el voto a la izquierda sino sobre todo el ser feminista que es diferente ¿no? y eso también depende del país podemos ver el ejemplo claro de lo que sucedió en Brasil ¿no? las mujeres le dan la victoria a Lula pero sobre todo con una cuestión que no solo es votar a favor de Lula sino sobre todo estar en contra de un posicionamiento completamente patriarcal machista ¿no? en este caso lo mismo sucede en Chile en Chile los que le dan la victoria en este caso a Boric ¿no? son las mujeres jóvenes ¿no? ya digo en términos de votación de cantidad de votos ¿no? y cuando no se tiene un posicionamiento feminista ¿no? las mujeres definen hacia la derecha ¿no? un ejemplo de eso es el caso de Ecuador ¿no? claramente si es que uno ve la revolución ciudadana no tiene una agenda fuerte de izquierda de feminista y en este caso antes había una votación casi sin mucha diferencia entre hombres y mujeres ahora el ser mujer marca la diferencia en términos de votación usualmente ¿no? y el tema de la juventud también pasa a ser un tema fundamental en términos de la parte valórica y la votación ¿no? nosotros vemos en términos generales que los que votan por la izquierda tienen un posicionamiento llamémoslo así progresista ¿no? son ecólogos mayor igualdad mayor democracia etcétera etcétera ¿no? pero aquí viene un tema que a mí me parece que también es necesario poner toda la atención en el debate democrático ¿no? el tema de ser antisenófobo es no es un valor intrínseco a la izquierda ¿no? más bien todo lo contrario el ser xenófobo es transversal así seas de derecha o así seas de izquierda ¿no? se ha instalado un imaginario en nuestras poblaciones ¿no? de que el problema es un otro generalmente extranjero ¿no? y esto viene aparejado también a un crecimiento de la migración ¿no? cuando uno ve ya en datos absolutos ¿no? y a un sentimiento en el cual cuando uno ve por países ¿no? ve realmente altos niveles de decir el migrante no apoya a la economía el migrante es un problema aquí los venezolanos en qué sé yo en otros lados los bolivianos los peruanos etcétera ¿no? entonces aquí hay un tema que está afectando muy fuertemente a la construcción de la subjetividad más democrática ¿no? de nuestros pueblos ¿no? y cuando vemos simplemente un gran ejemplo para que vea que obviamente estas grandes tendencias difieren cuando uno analiza ya el tema de dos gobiernos del uno de izquierda y el otro de derecha ¿no? Argentina y Colombia ¿no? de acuerdo esto se tomó la base de datos del 2023 ¿no? y se ve que se hizo el mismo modelo se ve que las variables principales que determinan el voto ¿no? en el caso de Argentina los jóvenes votan por la derecha ¿no? al igual de se corrobora la hipótesis del nivel educativo ¿no? y las clases medias medias altas votan sobre todo por la derecha ¿no? los que realmente defienden o son una coraza ¿no? al al narcoliberalismo de mi ley ¿no? son en este caso las mujeres y las personas que también los que tienen un posicionamiento con respecto al tema de la importancia del tema ecológico en Colombia ¿no? es uno de los países que contradice la hipótesis con respecto al tema de educación superior ¿no? eso me parece interesante luego habrá cómo profundizar esto ¿no? pero a mayor nivel educativo mayor probabilidad de votar por la izquierda ¿no? y lo que caracteriza al voto sobre todo esto en términos de controlar las variables como sea de controlar variables socioeconómicas demográficas ideológicas ¿no? es sobre todo ser demócratas ser igualitarios y ser y ser en este caso feministas los que variables que estadísticamente permiten señalar incrementan la probabilidad de ser ser de izquierda ¿no? entonces quizás algunas algunas conclusiones generales ¿no? quizás algunas conclusiones generales a ver la primera es este tema la puso la crisis del capitalismo y la crisis hegemónica está configurando un cambio estructural en el modo de producción y en el mundo del trabajo como ordenador social ¿no? esto me parece a mí fundamental señalar el otro desde una mirada de los ciclos largos la región vive un momento histórico similar al de los 70 ¿no? recesión económica sello de la democracia y concentración social se suman a esto la crisis hegemónica que no pasaba en los 70 ¿no? no es que no es que ya no alcancé a poner eso no entonces y se suman la crisis hegemónica por el lado negativo pero también se suman las resistencias sociales y políticas por el lado positivo que se han configurado movimientos sociales potentes que se articulan muchas de las veces muchas de las veces no necesariamente y yo lo que creo que hay que generar el puente de que se potencien y que converjan las luchas sociales con las luchas políticas por el estado llamémoslo así ¿no? como una propuesta en la cual permita frenar este narco neoliberalismo autoritario como le llamo ¿no? la tercera conclusión es el cambio en el mundo material ¿no? el capitalismo de plataformas del modelo de exportación de mano de obra incorpóreo el narco neoliberalismo el flujo migratorio masivo ¿no? determina la construcción de la subjetividad de la ciudadanía ¿no? ahí me olvidé de señalar una investigación que se hizo en Argentina con respecto a la confianza en las redes sociales y en los medios de comunicación ¿no? el 75% perdón el 80% de las personas no confía en las redes sociales en su contenido y el 75% no confía en los medios de comunicación en las noticias ¿no? entonces claramente para mí o sea mi ley no gana por el tema de las redes sociales ¿no? sino gana más bien por una configuración mucho más en el lado de lo que sucedió en el modo de gestión de la economía ¿no? y de el impacto de la crisis del capitalismo y la pandemia ¿no? como una cuestión estructural que genera un cierto tipo de subjetividad y que genera por ejemplo en el incremento de el desempleo ¿no? de los jóvenes en Argentina que son a su vez los que más apoyaron la votación en este caso a mi ley ¿no? entonces el cambio en el mundo de la materialidad determina la construcción de la subjetividad ciudadana como una de las conclusiones ¿no? acá también no necesariamente podemos hablar de determinismos económicos ¿no? cuando hablo de determinismos económicos que todo como a veces se tiene una perspectiva que el capitalismo ya determina lo que sucede en nuestras economías ¿no? claramente siguiendo incluso la hipótesis de Piketty como demuestra en sus libros acá también sucede lo mismo ¿no? la ideología en este caso de gobierno de proyectos de procesos sociales también ¿no? contrarresta y puede frenar y puede ser una barrera a esas grandes estructuras de la crisis del mismo capitalismo ¿no? entonces la ideología política ha servido como una coraza contracíclica frente a la crisis del capitalismo ¿no? la economía política de los gobiernos de izquierda es anticíclica ¿no? los de la derecha es procíclica ¿no? procíclica de la crisis de en este caso del capitalismo ¿no? es necesario regresar la página y analizar el impacto de la pandemia en el sentido común ciudadano ¿no? eso me parece una conclusión que es fundamental ¿no? a partir de este se da un punto de inflexión ideológico hacia la derecha en la región por lo menos hasta donde tenemos información ¿no? el asedio el asedio a la democracia está ligado con el asedio a las universidades y a la verdad científica ¿no? crece el negacionismo el dogma en detrimento de la verdad científica como razón pública ¿no? se da una suerte de culto a la ignorancia como suele decir en este caso Ricardo Foster y si es que uno ataca al tema de la verdad está atacando a la posibilidad de la deliberación pública y si es que ataca a la posibilidad de la deliberación pública está atacando a la democracia directamente entonces en el debate que hubo sobre las universidades en la conferencia regional de educación superior incluso pudimos plantear el tema de que al tema de investigación formación vinculación con la sociedad innovación ¿no? tiene que venir un tema de pedagogía ¿no? sobre el rol de la universidad en el debate democrático porque parece que estamos hablando entre nosotros muchas de las veces ¿no? y que no está llegando ese debate realmente a la sociedad y está ganando en este caso una mirada incluso en estas palabras de Ricardo con un culto a la ignorancia ¿no? pasar por las aulas universitarias en general obviamente depende del país incrementa la probabilidad de apoyar a los gobiernos de derecha esto no es menor en el caso de México hicimos la investigación sobre todo para ver qué pasaba en los currículos de las mayas de las facultades de economía y lo que vimos ahí simplemente de las 80 facultades no me acuerdo cuántas eran el 70% tenían una mirada neoclásica utilitaria ¿no? el un 20 y pico por ciento tenían una mirada keynesiana o schumpeteriana ¿no? y apenas del restante que queda tenían una mirada de economía política ¿no? una mirada más crítica de la economía entonces la entrada por las mayas curriculares ¿no? también está generando una perspectiva de la construcción de esa subjetividad en el caso de había quien habría que indagar mucho más profundamente esto pero la evidencia empírica lo señala ya no sólo a través de las encuestas sino a través de las mismas votaciones como sucedió en el caso de México como yo quise ver qué pasaba y en el caso de México sucede eso también ¿no? y finalmente una de las dos conclusiones más es el tema de la migración como un tema fundamental en términos de la transversalidad tanto para la mirada de izquierda como derecha de ser xenófobos tener posicionamiento la sociedad está siendo xenófoba ¿no? eso es un tema para mí muy grave ¿no? porque la mejor estrategia del neoliberalismo es el neoconservadurismo ¿no? que viene anclado a sobre todo un debate cultural ¿no? y por ejemplo cuando se analiza el tema de lo que propone mi ley de la educación gratuita a nivel universitario no para los extranjeros no es una política fiscal es una política cultural ¿no? entonces es necesario justamente empezar a ver todos estos debates con respecto a el tema de migración porque realmente es como que el gran asunto que la derecha se está tomando para generar esta conflictividad y finalmente el feminismo sin lugar a duda está siendo uno de los principales corazas a los gobiernos neoliberales autoritarios ¿no? yo me quedaría ahí porque hay mucha información pero más bien para abrir el debate muchas gracias por su atención es un ministerial debate y quisiera llamar la atención solamente sobre algunas cosas que todas son muy relevantes pero algunas de las que me parecen más relevantes la primera que quisiera destacar es que lo que está pasando en dimensiones particulares en dimensiones específicas no es comprensible si no nos remitimos a un contexto socio histórico sobre los cambios que está experimentando la sociedad y esta es una sociedad capitalista hay que decirlo con todas sus palabras esto no se entiende si no nos preguntamos qué está pasando con el capitalismo contemporáneo cuáles son los cambios que se están que se están dando y en estos cambios que se están dando en el capitalismo contemporáneo es el segundo aspecto que quisiera destacar René lo planteó con mucha fuerza el cambio en la materialidad está cambiando las subjetividades y el cambio en la materialidad es que hemos pasado de las cosas materiales más más directas más visibles a las cosas materiales y inmateriales estamos viviendo en otro mundo y en otras formas de materialidad que es necesario explorarlas y que es necesario apropiarnos de ellas para entender un tercer aspecto que quisiera destacar muy importante que tiene que ver toda con la el cambio tecnológico el desarrollo de la ciencia las revoluciones en los sistemas de información y de comunicación el uso de tecnologías el desarrollo de la llamada inteligencia artificial etcétera otro que está apartando es estamos frente a un nuevo modelo de acumulación que tiene como núcleo eso que llamas en tu escrito la mina la mina de datos la minería de datos la minería de datos una nueva modalidad de extractivismo que tiene que ver con el manejo de la información infinita que se logra a través de los sistemas de comunicación de información desde google bueno todo esto que permite estar desarrollando mediante la utilización por ejemplo del algoritmo una forma de controlar a las personas no solamente vigilar a las personas sino de construir las subjetividades entonces no solamente nos modela sino que además ese desarrollo es un desarrollo predictivo nos están construyendo de una forma determinada con la peor de las formas de dominación como diría Dostoyevsky y es la dominación consentida cierto con lo que coincide Bordier que estamos felices creyéndonos libres estamos felices creyéndonos autónomos y nunca como antes habíamos estado tan esclavizados por el capital y en ese cambio de materialidad está en la presencia de los nuevos capitales de los de los de los de los de los de los 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 capitales que han sustituido el capital industrial debido a grandes fábricas el de los grandes nichos de acumulación ahora hay un proceso de acumulación mediante la apropiación de este capitalismo cognitivo cierto en el manejo de los datos que está descendiendo con un criterio supraclasista por eso llega a todos los sectores indiscriminadamente pero que sirve como un factor de legitimación de la profunda desigualdad y de las inequidades que se están desarrollando en esta sociedad y termino con algunas cosas que me llaman muchísimo la atención y le agradezco enormemente a la exposición que ha presentado primero el papel de la universidad esto que llama la razón pública y el crecimiento de la importancia del dogma la fe la religión no se está ganando la partida digamos la ciencia ha entrado en crisis además por su incapacidad para dar cuenta de los procesos que estamos viviendo del aumento de la incertidumbre el miedo a lo que está sucediendo la angustia la soledad de la que vivimos cierto ya Freud lo decía hace mucho tiempo no hay nada a lo que temamos más que a la incertidumbre de los seres humanos a la incertidumbre de los seres humanos el plantearnos cuál es el sentido de nuestra existencia quiénes somos nosotros y ahí buscamos seguridades y las estamos buscando en dos uniformes de la peor manera en las sotanas y en las botas y en los uniformes de los militares eso explica en buena medida el crecimiento del autoritarismo como alternativa a las angustias y a la insatisfacción al dolor que estamos viviendo al miedo con el que nos manejan y que se reproduce de diferentes maneras y tendencias esperanzadoras el feminismo el feminismo como coraza al autoritarismo me encanta esa expresión el feminismo como coraza al autoritarismo voy a dar una interpretación improvisada y es que se ha abierto un nuevo espacio o se sigue abriendo un nuevo espacio conquistando un nuevo espacio abriendo un nuevo continente en ciertas luchas para decirlo que está expresado en la lucha magnífica de las mujeres feministas no de la mujer mujer simplemente sino de de la mujer feminista y eso nos está permitiendo entonces replantear indirectamente otro conjunto de relaciones de estructuras de dominación de subordinación etcétera y allí hay otra mina de luchas otras minas de resistencias muy importantes y termino y termino con una última observación que no la podemos dejar pasar de largo el neoliberalismo quiso guardar las fronteras entre los estados debilitó las fronteras para permitir la libre circulación de capitales y de bienes no así de personas pero bueno detrás de eso se fueron las personas en esta época pues los cambios científicos tecnológicos económicos sociales políticos etcétera ha habido un crecimiento importantísimo más allá del debilitamiento de las fronteras de los flujos de personas del lado del planeta y aquí hay un problema muy complejo que además se reproduce invisiblemente y es la defensa de las identidades y detrás de esa xenofobia como un elemento transversal en la cultura actual está la defensa y el fortalecimiento de determinadas identidades inconscientes que nos las están reproduciendo nos las reproduce el algoritmo nos las crea y que las multiplica el algoritmo y esa xenofobia es en todas partes un pretexto para el desarrollo de gobiernos autoritarios de derecha o de izquierda porque hay una cosa que es clarísima creo que hay que decirlo con todas las letras hay autoritarismo de izquierda y hay autoritarismo de derecha y la institucionalidad liberal constituida en los últimos siglos se ha revelado absolutamente incapaz de permitir operar institucionalmente para resolver los conflictos y los problemas de estas sociedades sin tener que recurrir a formas extra institucionales no quiero terminar pareciendo ser un institucionalista pero necesitamos libertad y necesitamos regulación y las regulaciones que hemos conocido han resultado incapaces de resolver los problemas para tramitarlos y no hemos encontrado nuevas formas de regulación que nos garanticen efectivamente un camino hacia la libertad la igualdad y la consolidación de la democracia entonces invito a nuestros compañeras panelistas por favor Karina Pablo Carlos Filipe y felicitaciones por esta presentación y por el desarrollo de las investigaciones realmente muy valioso sí absolutamente venía tú sos el moderador así que te vamos a obedecer comienza la coraza feminista bueno no sé dicen por ahí que empiece la coraza feminista nos dice el moderador a ver yo en primer lugar quiero bueno voy a ser más breve de lo que tenía previsto porque creo que la exposición se extendió un poquito en el tiempo y valió la pena porque realmente es súper sustantiva y además porque me interesa abrir el debate con el resto así que trataré de ser más breve de lo que habíamos pautado inicialmente lo primero es digamos lo había leído ya el informe pero al escucharte a ti René aquí saludar la iniciativa digamos y bueno y lo digo aquí delante de nuestro colega de la FD de haber avanzado en este convenio entre Claxo y la FD para hacer este tipo de informe y de haber seleccionado a este equipo a René y a Marcela que ya dijimos que no pudo llegar Marcela Schenk porque no salió el vuelo que bueno realmente han hecho un informe fantástico y que abre muchísimas puntas algunas con las que seguramente estemos más de acuerdo y otras que por lo menos a mí me generan muchas preguntas o muchos elementos para seguir pensando rumbo a la consolidación del informe final para los que entraron después de que hicimos la presentación de la mesa para algunos queridos amigos y amigas que entraron luego de eso decirles que este es un documento en producción en elaboración y que justamente queremos de este diálogo tomar insumos para seguirlo trabajando y que es un documento que se enmarca dentro de nuestras plataformas del diálogo social las plataformas de claxo del diálogo social y específicamente dentro de la plataforma de democracia derechos humanos y paz en un acuerdo de trabajo con la agencia francesa para el desarrollo la FD como le decimos rápidamente y que está aquí el representante de la región andina que nos acompañó en la apertura de esta primera mesa de diálogo dicho todo esto a ver fantástico algunas ideas que colocás sobre la mesa o que colocan tú y Marcela sobre la mesa evidentemente la discusión en torno a la desigualdad ahí se abren muchísimas puntas que no me va a dar el tiempo de comentar pero voy a elegir una sola a mí me parece interesante esa pregunta y ese análisis que ustedes hacen sobre la relación desigualdad política ideología y claro en un lenguaje menos académico o con una rigurosidad menos académica no temblaría en decir si esa relación existe existe y es directa digamos en términos de por decirlo globalmente progresismos y conservadurismos en términos de amplificación disminución o disminución de las brechas de desigualdad creo que es lo que tú planteaste en base a los datos quizás ahí pero eso también es por mi deformación profesional y por mi deformación como investigadora le agregaría ese análisis de la desigualdad otras dimensiones más asociadas al bienestar que ustedes las tienen pero las tienen como desagregadas por ejemplo la del cuidado la tienen por allá pero en realidad la podríamos traer sumar como una dimensión clave de la desigualdad y más que como una dimensión clave de la desigualdad yo creo que la gran distancia la gran discusión aquí entre progresismos conservadurismos y por supuesto sin olvidar que el objetivo es la discusión sobre la democracia es qué pasa con con la noción de bienestar y con los sistemas y las políticas y etcétera asociadas al bienestar ¿por qué tomo bienestar? porque para mí el bienestar me da una perspectiva analítica más amplia que el simple análisis de la desigualdad me permite colocar en la canasta de análisis otros bueno otras cosas que quizás quedan por fuera si uno se ciñe por lo menos a los marcos más clásicos del análisis de la desigualdad pero no es para que ustedes lo hagan es simplemente cuando uno lo lee dice ah y qué pasaría si yo le pongo y le saco este tipo de cosas lo mismo con lo de la violencia que ustedes lo tienen planteado como una dimensión estratégica de análisis bueno muy tú lo decías hoy muy asociado además a este fenómeno de la narco violencia etcétera bueno narco economía narco capitalismo pero también narco violencia tenemos que decirlo con todas las letras y a mí ahí me gustaría también incluir dentro de ese fenómeno de exacerbación de la violencia y de también su paralelismo con esta de las políticas de securitización si es que las podemos llamar así la violencia basada en género que no ha hecho más que incrementarse como tú bien dijiste tenemos que tomar más en serio lo que pasó en la pandemia y si hay un dato que nos rompe los ojos hay dos datos de la pandemia que nos rompen los ojos uno tú lo mencionaste asociado al cuidado el otro es la exacerbación de la violencia basada en género hacia principalmente mujeres y niñas pero no solamente incluyendo allí también disidencias etcétera entonces capaz que hay que también colocar en la discusión ese punto todo esto otro que tenía acá me lo voy a saltear por honor al tiempo para ir a un punto que nos interpelaza quienes nos consideramos feministas y hacemos de nuestra vida y nuestra práctica este digamos el feminismo un eje central de nuestra vida y de nuestra práctica bueno el feminismo pero pero ahí a mí me preocupa mucho la relación analizando lo que han sido los ciclos progresistas hasta ahora en América Latina y bueno por supuesto celebramos nuevos ciclos que se puedan abrir con los últimos resultados electorales y con los que ojalá ocurran por ejemplo en breve en mi país en unos pocos meses que tenemos elecciones cuidado con la relación izquierda-feminismo o con la relación progresismo-feminismo porque es muy fácil decir y plantear el feminismo como coraza de la derecha del conservadurismo el feminismo como lugar de resistencia el feminismo como defensa de la democracia y nos siguen cargando a las feministas y nuestras espaldas se van cada vez agobiando más de todas esas cargas que nos colocan y en realidad cuando las izquierdas o los progresismos han estado en el gobierno han tenido bueno una relación con los feminismos por lo menos digamos no quiero decir conflictiva pero por lo menos contradictoria ambivalente y de encrucijadas ¿sí? donde no necesariamente digamos la izquierda ha asumido justamente desde un punto de vista ético y desde un punto de vista político el feminismo como una alternativa como una alternativa a los problemas que enfrentamos hoy a nivel social y como una alternativa a los problemas democráticos que enfrentan nuestras sociedades además esta relación hay que prestarle particular atención en este contexto y cuando digo este contexto me refiero siglo XXI como decía René en su presentación y sobre todo en los últimos 15 años donde se ha exacerbado el antifeminismo y ahora resulta que también las feministas somos las culpables de todo para algunos somos las salvadoras la coraza y para otros somos las culpables de todo porque por culpa nuestra pasan los males sociales que ocurren entonces cuidado con colocar al feminismo en ese lugar de extrema tensión y de decir discursivamente apostamos al feminismo para encontrar las alternativas pero después en las utopías por retomar lenguajes que creo que nos inspiran a todos en las utopías colectivas de transformación social porque en definitiva eso es lo que nos mueve bueno no incluir al feminismo porque cuando uno empieza a rascar un poquito en alguna de las propuestas del progresismo asociadas a la transformación social el feminismo no está en el centro y los planteos que hacemos las feministas no están en el centro de esas banderas que se presentan como utopías colectivas de transformación social tenemos que tener cuidado porque si estos movimientos progresistas o de izquierda no son capaces de asumir las reivindicaciones o las vindicaciones que realizamos desde el movimiento feminista bueno primero primero que creemos que todos esos procesos de transformación van a fracasar porque si no incorporan realmente las reivindicaciones que hoy está planteando el feminismo en América Latina están condenados al fracaso pero además tienen que tener mucho cuidado porque se puede dar la situación de que esa afirmación que tú tenías ahí ser mujer no es condición de ser de izquierda pero ser feminista parece aproximar ser de izquierda bueno mucho cuidado porque capaz que en algún momento las feministas dejamos de votar a la izquierda digamos si no se incorporan lo estoy planteando como provocación digo a mí no se me ocurriría hoy en día votar a la derecha pero hay que tener mucho cuidado porque realmente yo siento que a veces se está haciendo un uso y un abuso del feminismo no en el texto tuyo estoy abriendo la discusión digo para que pensemos no en el texto de ustedes pero se está haciendo un uso y un abuso del feminismo que no me parece del todo justo y no me parece del todo justo porque en definitiva no se está colocando en el centro lo que el feminismo plantea que si queremos construir realmente alternativas transformadoras alternativas superadoras desde el punto de vista de los procesos sociales en definitiva tenemos que darle un lugar al viejo planteo feminista de digamos la dimensión política de la vida cotidiana elemento que quedó clarísimo además en la pandemia si tú querés asociado a la cuestión del cuidado bueno donde estaba la dimensión central de la vida entonces en esas cuestiones del cuidado que en nuestra región además se dieron durante se dan siempre pero durante la pandemia se exacerbaron en los ámbitos privados puertas adentro a cargo de las mujeres etcétera etcétera tiene que ver con los procesos de fortalecimiento y consolidación democrática sino porque si no parece que son dos discusiones separadas que nada tuvieran que ver o bueno entramos ahí en una tensión y en una disputa que se está viendo en las discusiones políticas en nuestros países ejemplo Uruguay el movimiento feminista poco menos que dio una batalla muy fuerte para que el partido de izquierda de Uruguay que además es tomado como ejemplo en la región el Frente Amplio estoy hablando del Frente Amplio se declarara feminista y no pudimos conseguir que el partido de izquierda que gobernó durante 15 años y que aspira a volver al gobierno a fin de año se declarara feminista es decir sí a las consignas feministas pero nosotros no nos declaramos feministas porque eso puede generar bueno esa es la contradicción que yo quiero plantear también con digo tomé un punto de todos los que tú colocás porque el documento es muy amplio cómo resignificamos también esa coraza dijiste tú feminista y cuidado este bueno con ese punto me callo porque ya hablé demasiado muchas gracias Karina muchas gracias entonces invito a Tando acá bueno muchas gracias te voy a pasar ya lo tengo ya tengo bueno yo quiero ¿les parece bien? nos va a tocar al redial porque estamos cortos de tiempo digamos cinco minutos máximo démosle diez a Carlos y yo hablo cinco bueno está bien ahí me marcas el tiempo con los que en dos minutos bueno sí muchas gracias bueno yo quiero comenzar diciendo que me pareció realmente extraordinaria la exposición y digo la exposición porque no conozco el documento a diferencia tuya que tuviste la oportunidad de conocerlo yo me reacciono en función de la exposición que hiciste me parece un documento muy completo y creo yo que uno de los méritos que tiene es que da con muchos datos una narrativa contraria a lo que en algún momento fue el triunfalismo neoliberal hay que recordar como el derrumbe soviético y la crisis terminal del estado de bienestar dio origen a una narrativa que la sintetizó magistralmente Francis Fukuyama con el texto famoso el fin de la historia en el que planteó que la digamos el derrotero de la humanidad tenía dos puertos de arribo uno la economía de mercado es decir el neoliberalismo y el otro la democracia liberal y representativa que él llamaba liberalismo pero que era en realidad la democracia schumpeteriana la democracia procedimental el elitismo democrático como digamos el ideal neoliberal me parece que este documento que ahora se nos ha presentado viene a confirmar rasgos que evidencian como lo que estamos viviendo es una crisis profunda del neoliberalismo y como esa crisis profunda del neoliberalismo ha ido generando fenómenos regresivos progresivos pero también hoy estamos viendo el auge de un fenómeno regresivo como es el auge de esta derecha de esta novísima derecha que sería la derecha que incluso algunos autores han calificado como de post fascista o neofascista voy a referirme a esto brevemente posteriormente la crisis neoliberal las promesas incumplidas ustedes recordarán las promesas la gran promesa del neoliberalismo que fue que si se liberaba al mercado de las ataduras que daba el estado vendría una prosperidad económica que tendría un efecto de derrama sobre toda la sociedad y entonces vendría también una prosperidad social esta promesa no se cumplió Piketty en sus libros empezó a evidenciar pues algo que Marx había planteado desde el siglo pasado es decir cuando uno lee el libro de Piketty uno no puede dejar de recordar el capítulo veinticuatro el de la ley general de la acumulación capitalista de Marx donde dice exactamente lo mismo pero con la ventaja que lo fundamenta y lo ata a todo un condicionamiento estructural ¿qué es el planteamiento que está presente en esto? yo creo que es una de las bases de la crisis actual la gran concentración de riqueza ese uno por ciento el que hablas lo que hablan ustedes en el documento pero al mismo tiempo digamos los efectos de la digamos del crecimiento de la composición orgánica el capital que tiene como efecto la tasa de creciente de la ganancia que me parece uno de los méritos del trabajo de ustedes retomar esa interpretación que por cierto ha sido bastante atacada por todos los críticos del marxismo como diciendo que no se cumplió yo creo que se está cumpliendo ahora y los efectos también se están viendo con el crecimiento exponencial de una masa de trabajadores que vendrían a ser lo que ahora el propio Marx llamaría una superpoblación relativa en la cual existe digamos una enorme masa de trabajo precarizada o francamente estructuralmente desempleada yo creo que todos estos hechos fueron los que provocaron otro elemento que aparece en el informe que son estos dos ciclos de gobiernos del progresismo cosneoliberal en el informe se resisten a llamarle olas prefieren hablar de tiempos todavía no 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 explicaste por qué no olas y por qué si tiempos pero en todo caso podríamos estar hablando de dos momentos uno que arrancaría yo diría que con el triunfo de Chávez en 1998 y terminaría tú dices 2014 yo diría probablemente sí pero el efecto más importante es el fin de ciclo o ese fin de ese tiempo como quieran ustedes decirle es el triunfo de Macri en la Argentina cuando vino toda una gran polémica sobre ese fin de ciclo viene el triunfo de Andrés Manuel en el 2018 en México viene este después me parece que fue que ganó Alberto Fernández viene la restitución del MAS en Bolivia después del golpe de Estado el triunfo de Xiomara Castro en Honduras el triunfo de Boric el triunfo de Petro y bueno ahora estamos celebrando el triunfo contundente y estratégico no solo contundente estratégico de la 4T en México porque yo creo que el 2 de junio se inicia una etapa que va a tener consecuencias de una profundización de la transformación en México ¿no? y yo creo que el asunto es que en efecto si uno mira las perspectivas que vienen en Colombia después de Petro o las perspectivas que vienen en Chile después de Boric o aún las que vienen en Bolivia con esa cosa esa tragedia que implica la división del MAS que si sigue así va a terminar en la derrota del MAS en las próximas elecciones bueno Boric en Chile también yo no veo que tenga una buena perspectiva el caso de México es verdaderamente insólito en relación a toda esta tendencia que estamos viendo en México la candidata triunfó con un 60% de los votos piden ustedes que 373 diputados de los 500 van a ser parte de la 4T 85 senadores de los 1028 se triunfó en 31 de las 32 entidades federativas o sea es una victoria contundente y algo muy interesante en relación a lo que tú planteabas acerca del voto universitario y en efecto yo vi unas encuestas donde a mayor tendencia a mayor nivel de estudios este el voto de de Claudia iba bajando sin que llegara a ser minoritario en las encuestas que yo vi pero también hay que recordar el ejercicio que hicieron un grupo de estudiantes en el que votaron 300 mil estudiantes de 46 planteles universitarios en 32 entidades federativas en las cuales Claudia ganó con 65% de los votos 22% sacó incluso el candidato de lo que resultó ser tercera fuerza y 7% nada más la candidata de la derecha entonces yo creo que en el caso mexicano hay que analizar cómo está eso que ustedes ven porque yo veo que ese ejercicio son 300 mil universitarios entre estudiantes trabajadores los que votaron me parece ampliamente representativos otro rasgo que yo quiero mencionar es el auge de esta nueva derecha que estamos viendo que es un fenómeno mundial ya se mencionó aquí los resultados de las elecciones europeas y yo creo que la crisis del neoliberalismo que ha generado digamos una oleada migratoria en los países centrales ha ido generando esa xenofobia ese chauvinismo defensivo que es distinto al chauvinismo expansivo del fascismo clásico es un chauvinismo de preservar la propia identidad ante los pardos los amarillos y los negros que están invadiendo el propio espacio pero en América Latina yo pienso también que estamos observando un auge de la nueva de esta nueva derecha de esta derecha de características neofascistas y yo creo que tiene que ver también con los efectos ideológicos que han tenido en cuanto a la rabia y el temor que han provocado estos dos ciclos de gobiernos posneoliberales estos dos ciclos de gobiernos posneoliberales han incrementado de una manera que no se sospechaba el anticomunismo aunque parezca ser digamos una cosa totalmente arcaica el anticomunismo es un elemento fundamental junto con otros elementos el racismo el clasismo la porofobia la demofobia la misoginia que son componentes de esa nueva derecha que por cierto en países como Colombia en países como Guatemala en países como Brasil están sustentados en un crecimiento de las iglesias neopentecostales que están propiciando digamos un planteamiento incluso típico del neoliberalismo que es la teología de la prosperidad el individuo como el fundamento del éxito lo cual repite todos los textos de Mises de Hayek y de todos estos autores neoliberales otro elemento también que me parece aquí mismo es importante y que está tocado por lo que yo escuché en el documento es el tema del auge del narcotráfico que si está presente en América del Sur en toda la región que es México el Triángulo Norte de Centroamérica y este el Caribe ha crecido exponencialmente hoy el cártel de Sinaloa es reputado como la tercera organización criminal más importante del mundo y que tiene intereses según dicen los especialistas en 87 países en todo el planeta y bueno muy bien entonces solamente quiero decir que esto apareja otro tipo de hechos que es el surgimiento de una gobernanza que está siendo estudiada que es la gobernanza criminal hay en México dos terceras partes de los municipios del país que están influenciados o tienen presencia o control del narcotráfico regiones enteras de México y Centroamérica el poder lo ejercen los capos locales bueno en el Brasil está el comando vermelio y el primer comando de la capital que ejercen una gobernanza criminal desde las cárceles hacia otros países hacia otras regiones de las ciudades en las favelas por ejemplo ah bueno entonces el lapsus creo que resultó ser cierto finalmente yo quiero hacer dos dos apreciaciones la pregunta y esto es una pregunta que me surge escuchando el informe es compatible esta democracia incluso la democracia liberal y representativa es compatible con el capitalismo si la democracia en los términos más convencionales es la igualdad jurídica y política de los ciudadanos este ¿cómo es posible lograr eso con un sistema que está generando profundas desigualdades y profundas desciudadanizaciones o generando en términos de Boaventura Sousa dos Santos este está generando sociedades precontractuales y postcontractuales cuando el contrato social de la modernidad se está diluyendo como consecuencia de estos hechos finalmente creo que hay un elemento que no lo escuché suficientemente tratado en el informe pero creo yo que un tema fundamental es el colapso ambiental y bueno yo recomiendo ampliamente los dos textos que ha publicado un teórico japonés muy joven Kohei Saito uno es el ecosocialismo de Marx y el otro es el capital en la era del antropoceno donde lo que está planteando es que no hay manera de evitar el colapso ambiental en el contexto del capitalismo la única manera de evitar el colapso ambiental es el cero crecimiento y en el contexto capitalista el cero crecimiento es imposible porque aumenta la desigualdad y la pobreza de una manera extraordinaria las consecuencias políticas de esto estarán por verse gracias muchas gracias por favor Pablo si bueno voy a ser muy breve más breve de lo que ya había pensado cuando dijeron que íbamos a ser breve pero bueno por un lado empiezo felicitando a René al equipo a Marcela que no pudo estar y a otros autores porque este es un informe colectivo creo que son más de 10 autores si no me equivoco los que están trabajando en esto así que felicitar a todo el equipo porque coincido con lo que se dijo antes es un excelente informe que bueno es un avance así que si esto fue el avance que nos espera cuando sea el informe final realmente es muy contundente toma muchas dimensiones y este enfoque más estructural desde la economía política creo que como decía Carlos como también antes dijo Karina y el propio Jaime es muy rico porque sitúa estos problemas no en una coyuntura solamente contingente sino en una en un proceso estructural digamos que uno puede entonces fechar en décadas inclusive en siglos y hacer una digamos cronología yo me voy a centrar en algunos comentarios un poco más sociopolíticos entre comillas si no tan económicos por un tema de tiempo tenía de los dos solo mencionar coincido en que está muy buena esta recuperación tanto de Marx como de Piketty o de Piketty en clave de discutir a Marx y de recuperar esta digamos afirmación en algunos momentos una de las críticas que ha recibido esta teoría de la tasa digamos decreciente es que el capitalista como tal no mira tasa sino que mira masa es decir y la masa crece aunque la tasa decrezca eso fue una de las críticas que seguramente muchos conocerán y que el propio René seguro conoce bueno acá está Jaime no sé si voy a hacer una crítica económica frente a él pero digo digamos creo que tiene que ver también digo para discutir esto de la crisis basado solo en la tasa cuando lo que mira digamos el capitalista es la masa de lo que gana digamos la tasa es una visión un poco más estructural o de este capitalista en última instancia entonces creo que ahí también hay una hay una discusión posible para dar no para nada para digamos impugnar o criticar digamos esto sino para ver cómo esto funciona también en el mundo de lo contingente de lo más coyuntural creo que hay una cuestión que también hemos abandonado o sea hay una cuestión que el informe señala y que lo hemos visto en muchos países y que muchos de los que analizamos o pretendemos analizar desde una matriz materialista el proceso histórico hemos abandonado que es que se piensa como se vive y no se viva como se piensa o sea también está este viejo planteo digamos marxista digamos materialista ¿por qué digo esto? porque la precarización continua y creciente el deterioro la degradación de las condiciones de vida de crecientes porciones de la población en América Latina en Europa y en otros continentes provocan transformaciones en las subjetividades políticas en las adhesiones y en las ideologías o en los pensamientos por lo tanto cuando uno a veces hace afirmaciones que pueden parecer mecánicas y por supuesto que no son absolutas pero que se pero que se corroboran empíricamente en muchos países latinoamericanos y caribeños y también en Europa ¿cuál es? que crecientes masas de precarizados o sea este digamos precariado que ya no es nuevo y de digamos personas que viven en una en una condición de vida deteriorada degradada y profundamente desigual son las que experimentan mayores malestares y ante la incapacidad de los progresismos o de las izquierdas o de los gobiernos populares para expresar o para o para interpelar esas esos malestares pero también incapacidades para en sus gobiernos reducir desigualdades de una manera concluyente porque creo que ahí es lo que dijo René también Karina discutía eso o sea se disminuyen las digamos desigualdades de una manera más acelerada en los gobiernos progresistas izquierda populares que los de derecha pero no se contrarrestan definitivamente claro uno puede decir mientras haya capitalismo habrá desigualdades claro pero hay alguna brecha que es muy difícil de perforar que yo lo veo mucho en los enfoques generacionales también en los de género si fuertemente a donde hay un piso de desigualdad estructural que no se perfora lo que lo que se hace es disminuir crestas de la ola pero hay una desigualdad base que no se perfora ni siquiera en esos gobiernos por lo tanto quienes viven en esas condiciones expresan malestares vuelvo a decir que esos gobiernos no están pudiendo interpelar interpretar y movilizar desde políticas públicas concretas algo que ronda el informe cuando digamos recorre diferentes países que también lo vimos en otros en otros digamos en otros debates en otros diálogos tiene que ver con algo que podemos nominar como la disputa por el término de cambio porque ante este malestar hay una disputa por el cambio y grupos que se colocan desde el estatus quo y ahí muchas veces lo que sucede es que el estatus quo estaba en general del lado de los conservadurismos de las derechas pero crecientemente al menos en algunas coyunturas políticas el estatus quo parece estar del lado de las izquierdas y los progresismos parece que ante el malestar las izquierdas dicen defendamos lo logrado defendamos lo conquistado porque nos atacan y se ponen en una posición que es muy poco seductora para estos crecientes grupos precarizados o para este precariado que está disputando el término cambio claro esto no es absoluto en países latinoamericanos como Colombia como Chile en un momento como México con este coincido con este cambio estratégico del nuevo sexenio del segundo piso de la cuarta T como decía Claudia vamos a construir el segundo piso haciendo metáforas con el segundo piso de las autopistas en la ciudad de México por supuesto de la cuarta T en Honduras en Guatemala Carlos también ahí creo que hay una disputa por un cambio bueno uno puede decir Arevalo tiene sus limitaciones pero ahí sin duda triunfó un cambio progresivo o progresista entonces creo que ahí pero en otros países en Ecuador en Argentina el término cambio fue apropiado por las derechas y fue disputado no más de lo mismo basta de 2007 correísmo basta de kirchnerismo basta el cambio somos nosotros somos la ex derecha conservadora que lejos de conservar ahora queremos cambiar digo como artilugio discursivo que está siendo efectivo y bueno ojalá que no suceda pero otros países como Chile están en esa tensión también y creo que es importante ver desde donde nos ubicamos en las izquierdas en los gobiernos populares en los progresismos para asumir ese malestar esas limitaciones inclusive por qué no ese agotamiento o esos fracasos de ciertas políticas públicas progresistas populares que también tienen que ver con la incorporación parcial o no incorporación total de las vindicaciones como decía Karina feministas y en sus propias estructuras que una fuerza de izquierda claramente como el Frente Amplio tenga todavía algún reparo o alguna resistencia en declararte en digamos declararse feminista bueno habla de ciertos también relaciones de poder que es muy difícil perforar y que es muy difícil transformar y entonces ahí tiene digamos creo que hay todo un terreno vinculado con las disputas de sentidos con las disputas vinculadas con las subjetividades con las ideologías como aparece en el informe con esta batalla cultural o guerra de pensamiento ahí yo pensaba también en lo de René y en varios estudios acá traía alguna de las encuestas que creo que digamos de René toma a donde aparece esto que también decía Carlos en los niveles más altos Cláudio tuvo menos votos nunca fue minoritaria pero sí llegó en los niveles más altos a según estos muestreos que hay que ver también a nivel digamos metodológico como están hechos porque no son censos electorales por eso digo pero aparece hasta el 44% o sea no son minorías pero bueno son bastante minorías digamos si uno lo ve entre la juventud de segmentado ahí es cierto que no se da este voto juvenil hacia las izquierdas progresistas como si se da por ejemplo en Colombia fuertemente aunque siempre es mayoría siempre es más del 50 digamos es entre el 57 y el 62 o sea siempre es más del 55% inclusive pero ahí este candidato el del movimiento ciudadano no Maynes que uno puede decir es un artilugio de las derechas pero que en realidad le quitó votos también a Xochitl porque se vio que el descontento el que no quería seguir votando cuarta T se dividió entre ciudadanos y este como era Priana no Pan como era Prián Prián claro bien gracias Carlos entonces ahí se ve como entre los jóvenes este tercer movimiento ciudadano entre comillas si tuvo una cierta adhesión porque hay algunos segmentos etarios que llega hasta el 24% es decir un cuarto o uno de cada cuatro pero con esto lo que estoy diciendo es que esta segmentación del voto desde los progresismos a veces no se asume como segmentación de los mensajes políticos y ahí entonces creo que hay habilidades y astucias digitales que estas derechas suelen tener bastante más desarrolladas que algunas izquierdas y eso creo que también es importante poder pensarlo digo dos cosas más tenía varias más pero digo solamente dos cuestiones más por un lado vuelvo a algo quizás más estructural por eso porque tenía como dos dimensiones y me quedé la más política pero cuando uno habla de este capitalismo digital cognitivo por supuesto no es lo mismo y esta economía de plataformas que se vincula con esta precarización que antes hablamos y con crecientes masas de jóvenes que ingresan al mundo laboral ya en condiciones estructuralmente precarizadas o degradadas ahí me hacía digamos acordar esto también a un a un texto de John Holloway que seguro muchos deben conocer que es el capital se mueve no sé si lo conocen sino búsquenlo porque es muy bueno ahí Holloway plantea algo que me parece interesante y que contradice algunas certezas del análisis marxista más digamos ortodoxo que dice capital y digamos trabajo se repelen mutuamente por supuesto que el capital es trabajo apropiado sin duda pero se repelen porque el capital busca todo el tiempo mucho trabajo muerto y no vivo eso es tecnología ¿no? muchas máquinas y el trabajo mediante boicot fugas comportamientos cotidianos está todo el tiempo queriendo sustraerse de la subsunción real de digamos el capital o sea desde una desde una residencia un poco más política si uno quiere y esto lo digamos traigo porque creo que en esta en esta masa de precariado en este nuevo proletariado hay mucho de intentar sustraerse de las relaciones que el capitalismo de plataformas impone por ejemplo en la desconexión como resistencia ¿sí? pero no sé cuánto desde las fuerzas de izquierda progresistas estamos en condiciones de interpelar políticamente a este entre comillas nuevo proletariado del capitalismo digital ¿no? porque muchas de las políticas vinculadas con el bienestar siguen enfocándose en en el pueblo tradicional iba a decir en los trabajadores y las trabajadoras pero en los que pueden estar incluidos ¿no? entonces ¿cuál es la política de bienestar para el precariado? ¿sí? o sea ¿cuál es la ciudadanización social para el no registrado para el informal para el que entra y sale del mercado laboral para el que tiene digamos muchas trayectorias discontinuas zigzagueantes para el migrante para el migrante o sea ahí creo que hay toda una masa que no se que no se está digamos interpelando y ahí sí entonces en la búsqueda de certezas o de certidumbres ante un mundo cada vez más incierto que la pandemia y las guerras no hacen sino profundizar esa incertidumbre bueno aparecen certezas Jaime decía votas y hábitos o sea iglesia ejército hubo otras certezas que aparecen en estas búsquedas y por lo tanto y cierro con esto en esta disyuntiva que nos planteaba el informe o más bien la propia presentación democracia como igualdad o el narco neo digamos el narco neo digamos liberalismo gracias creo que está bueno poder pensar esto que también Jaime antes traía de la encrucijada libertad igualdad porque muchas nuevas derechas están justamente contraponiendo esos términos planteando que la igualdad es un freno a la libertad o es una cárcel para la libertad y por lo tanto plantear digamos derechos con igualdad o libertad con igualdad creo que implica un desafío de las agendas políticas pero también de la propia teoría social para poder pensar el presente y para poder intervenir gracias cierro acá para abrir el debate gracias tenemos unos minutos por favor para intervenciones de ustedes comenzamos contigo por favor luego contigo y luego contigo aquí hay un micrófono pueden hablar así si ya luego Oscar y luego tú y luego Jaime ¿sí? hola bueno primero que nada felicitar el informe y la iniciativa y agradecerlo porque aprendí mucho y tengo muchas ganas de leerlo y de poder analizarlo bien porque claro son miles de ideas una cosa como muy breve que quería preguntar si no lo han considerado que tiene que ver un poco con mirar el informe o mirar la realidad que se estudia desde un enfoque de derechos que pasa con los derechos humanos en relación a estos efectos en la economía y también en la subjetividad bueno en las condiciones materiales que se están analizando es evidente que esto implica una serie de cosas pero todos los gobiernos de los cuales mostraste o hablaste apuestan por la estabilidad política y esa estabilidad política consta de los derechos de las mayorías entonces ¿cómo se puede incorporar ese análisis o ese enfoque de derechos en esta investigación? Gracias Muchas gracias Oscar por favor Gracias Muchas gracias René fantástica Ah Ok Ah de la cámara Ah Bueno René muchas gracias por la presentación fantástica el recoger esa información pues es es un trabajo muy exigente y muy valioso Tengo dos comentarios muy pequeños uno sobre la migración me llamó mucho la atención esta conclusión de que la la percepción de la migración no 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 tiene no muestra demasiadas diferencias entre gente que se percibe como de izquierda y como de derecha y quisiera saber si también tuvieron en cuenta cómo los gobiernos progresistas han manejado el tema de la migración lo digo porque especialmente no sé puedo hablar de los casos de Andrés Manuel y de Petro han dado continuidad a unas políticas de externalización de frontera de regímenes de control migratorio muy en la línea del gobierno de las fronteras que se viene manejando desde hace mucho tiempo y en función de la política exterior norteamericana entonces me llama la atención esa transversalidad no solamente se limita a la percepción de la ideología sino que se da efectivamente en la gestión gubernamental de las migraciones y eso creo que debería encender muchas alarmas y el otro comentario tiene que ver con el auge de la inteligencia artificial generativa hay pues yo no diría que una transformación del modelo de producción pero es una profundización de unas tendencias que vienen desde hace rato y el abaratamiento de la automatización creo que va a producir muchos cambios también en América Latina que todavía no son tan evidentes en áreas en las que no se esperaba que hubiera muy cercanamente una automatización masiva pongo un ejemplo muy pequeño en Colombia desde hace un tiempo el primer empleo de muchos egresados es trabajar en call centers donde hay miles y miles y miles de personas contestando llamadas de clientes de Europa y de Estados Unidos y esos son candidatos muy próximos a desaparecer porque son fácilmente automatizables pero eso es muy difícil que no conduzca a una exacerbación de la concentración y de la desigualdad pues solamente unas pocas empresas en el mundo tienen acceso a crear grandes modelos de lenguaje entonces no sé qué hay dentro del estudio que pueda dar elementos para pensar eso que se viene que va a ser muy marcado va a ser una profundización muy marcada de tendencias que vienen tiempo atrás pero que se van a exacerbar gracias Oscar por favor sigue buenas tardes René muchas gracias mi nombre es Camilo le agradezco mucho su presentación aprendí mucho de ella y tengo una pregunta muy concreta en torno al punto de la verdad y el uso de la razón pública me preguntaba un poco si en el informe hay matices un poco más conceptuales y teóricos frente a ese punto porque el tema de la verdad se puede usar de manera ambivalente por una parte puede ser usado como para excluir un poco posiciones terraplanistas negacionistas del cambio climático pero también se puede usar para excluir aquellos que no están lo suficientemente informados por ejemplo que es la posición epistocrática esta idea de hay que excluir aquellos que no tienen suficiente información entonces como esta noción de la verdad se puede usar claro a favor de la democracia en una perspectiva epistémica de la democracia o también se puede usar una perspectiva epistocrática para excluir a las grandes masas y dejar una élite ilustrada y científica por ejemplo que por ejemplo terminaría excluyendo también saberes ancestrales por ejemplo sería por ejemplo un caso de exclusión claro en esta perspectiva de la verdad científica y epistémica quería saber si hay como esos matices un poco trabajados en el informe gracias gracias por favor Javier hola buenas tardes a todas y todos un gusto y realmente seductor el trabajo que están haciendo así es que felicitaciones de antemano y comentar lo más rápido posible en primer lugar la cuestión de pobreza desigualdad creo que nos tiene que plantear como dos pistas entonces mi pregunta es si ustedes lo están de alguna manera contemplando eso uno se refiere a la política social es decir dependiendo de cómo se enfrente la política social va a haber resultados distintos y por ejemplo cuando tú ves que una política de la ayuda al adulto mayor tiene que ser a quien tiene un Ferrari en la puerta y a quien está en la peor de las situaciones del país entonces eso requiere como matizar mucho la diferencia de lo que son las políticas universales para la sociedad de los iguales y las políticas diferenciales para la sociedad de los diferentes de los y las diferentes y no sé es decir no es nada más en abstracto cómo suben o bajan los índices de Gini sino cómo es que las políticas sociales tienen efectos específicos y tienen limitaciones y contradicciones que tienen que enfrentarse la segunda cuestión es lo que se refiere a la cuestión fiscal o sea porque pues la para terminar con la desigualdad se requieren recursos y eso es parte de algo que es intocable porque esa esa fobia a pagar impuestos es una cosa como muy perversa que se justifica de distintas maneras ideológicamente pero que no tiene la justedad que se necesita y en ese plano pues llama un poco a pensar también algo que planteaba Podemos en las elecciones españolas y era la dificultad para el progresismo es ser más radical porque si se llevan adelante las políticas más de tipo socialdemócrata que están llevando en Europa se necesita hacer de otra manera las cosas y yo creo que en gran parte el éxito por ejemplo ahora de de Claudia y de Morena en México fue ir no un radicalismo así como como puesto al frente de la campaña pero en donde si se observan los puntos que están impulsándose a partir de las reformas más inmediatas y demás van mucho más allá de lo que hubiera hecho un programa socialdemócrata y por último la cuestión de la de la migración a mí me me perotó cuando estabas exponiendo ese tema el hecho de que hay una cuestión cualitativa importantísima y que es las caravanas migrantes a mí me parece que ahí estamos hablando de un estallido social y de un estallido social que implica comunidades políticas organizadas o sea fue todo un planteamiento defenderse agruparse para evitar la el acoso del crimen organizado o de la propia política migratoria del gobierno y eso pues indudablemente que tiene novedades entonces me parece incluso que si bien en muchos países en 2019 hubo estallidos sociales lo que pudo presentar esto para México es el estallido social o sea no hubo otros como los hubo en contra del alza del transporte o de los combustibles pero hubo esta necesidad de la otredad de la de terminar con esa frontera vertical que representa México bien gracias gracias la última intervención y luego le damos la palabra a René para si bueno gracias también también he aprendido mucho me llamo Nicolás y mi pregunta también va en línea de la del compañero en el tema de la verdad y la razón pública y la universidad particularmente porque me daba la impresión cuando hablaban de que un poco cuando decían que la incertidumbre ha hecho que las personas un poco giren hacia el ejército la religión y que entonces la universidad debería insertarse en el debate público con más fuerza estoy muy de acuerdo porque también creo que muchas veces terminamos hablando en debates cerrados entre nosotros entonces la pregunta un poco va en cómo se está concibiendo esa verdad científica que entonces queremos digamos introducir al debate público porque si dentro de las mismas universidades está pasando que las personas suelen votar más a la derecha quizá antes de potenciar tanto esa introducción al debate público podría haber una mirada crítica hacia las estructuras que condicionan digamos la producción del conocimiento universitario y sé que es algo que por ejemplo Pablo ha indagado un poco por ejemplo en la escuela en este texto de la escuela y la modernidad y un poco por esa línea va la pregunta de cómo podemos en las mismas estructuras de la universidad como modelo de la escuela entender por qué no hemos podido digamos salirnos de nuestras comunidades limitadas porque estamos produciendo conocimientos que pareciera que sólo podemos entender nosotros y cómo entonces vamos a hacer que eso empalme con otras cuestiones de verdad que van a venir a desafiar la verdad científica como lo son los saberes ancestrales y como plantean algunos autores como de ser tuya esa era como mi pregunta muchas gracias Nicolás por favor René tenemos déficit de minutos cinco minutos diría para que responda y vamos estamos a cuatro y media ya cinco o siete minutos ya bueno vamos así muy rápidamente cada una de las de las preguntas bueno primero recalcar que esto es un avance de investigación este es el gran paraguas y a partir de este gran paraguas que pude escribir se hizo una división por capítulos que son doce capítulos que están encargados todo un equipo y que obviamente vamos a entrar a profundizar entonces eso primero porque obviamente lo que se ha planteado acá da para una discusión enorme el tema del feminismo que planteaba Karina me parece vital señalar que claramente no se le puede asociar feminismo a progresismo o izquierda claramente no de hecho por ejemplo lo que pasó en la misma en el mismo México cuando uno ve la votación entre hombres y mujeres en México las mujeres no votan por Claudia bueno de los datos que tengo no pero bueno puede ser pero por ejemplo para poner otro ejemplo digo eso porque Manuel López Obrador también tuvo votan más los hombres que las mujeres votan más los hombres por las mujeres entonces digo porque también el progresismo en este caso AMLO yo soy el más defensor de la 4T pero en este caso con el feminismo no tuvo una postura que igual por ejemplo en Ecuador también Rafael Correa que yo estuve también fui parte no tuvo una posición feminista entonces claramente hay que decir aquello que no necesariamente es un voto a favor de la izquierda cuando votan a la izquierda sino muchas de las veces de lo que estamos viviendo es en contra de el que está al frente en contra de Bolsonaro en contra de Macri en contra de Katz en contra de la constitución por ejemplo de la república entonces hay que hacer una separación completamente estructural claramente es imposible asociar que lamentablemente y digo lamentablemente porque si es que la izquierda no incorpora una agenda estructural feminista como bien señalabas Karina no tiene futuro no existe un futuro yo digo para los procesos políticos pero también para nuestra historia podríamos decirlo así se trataron muchos muchos temas un tema que me interesa señalar es bueno si obviamente en este informe se trabaja más sobre ingreso y riqueza en otro libro trabajo más sobre el tema de bienestar sobre derechos donde también sucede lo mismo incluso se puede ver más claro el incremento de los derechos que la misma parte de ingresos y de riqueza en los gobiernos progresistas o sea claramente los gobiernos progresistas vienen a recuperar lo público y en esa recuperación de lo público es completamente diferente en los otros que tienes que pagar por el acceso al derecho entonces cuando uno analiza el bienestar también analiza se puede incorporar algo pero obviamente eso implicaría un levantamiento de información enorme que excede entonces por eso nos centramos porque además queríamos centrarnos mucho en la parte del modo de producción llamémos la parte económica de la generación de riqueza como el constructor de la subjetividad de hecho mucho de esto yo siempre he dicho hay que trabajar Mark con Gramsci a la vez no por separado y esto surge de un tema que lo profundicé en el caso de Ecuador y luego también lo trabajé para América Latina de lo que yo llamo la paradoja del bienestar objetivo o malestar subjetivo siempre un cambio en la materialidad genera un cambio en la subjetividad pero dependiendo cómo se dé ese cambio en la materialidad va a generar un cierto cambio en la subjetividad en el caso de la mayoría de gobiernos progresistas y aquí hay que diferenciar un tema fundamental que me parece acá en el centro de la disputa del documento está el concepto de igualdad y libertad generar unos nuevos marcos narrativos sobre lo que tiene que ser porque no es lo mismo cualquier tipo de igualdad de hecho nosotros lo que proponemos es una igualdad democrática y cuando digo esto me refiero justamente a que si es que solo nos concentramos en la parte de redistribución y no en la parte de distribución difícilmente vamos a cambiar la subjetividad y eso pasó por ejemplo en Ecuador las clases medias mejoraron muchos pobres salieron de la pobreza pero las clases medias del momento de votar y eso sucede en general en América Latina los primeros momentos de los progresismos se llega mucho con la clase media apoyando en el segundo momento de los gobiernos progresistas muchos abandonan al progresismo y más se sustenta el voto en las clases populares eso pasa en general en la región cuando estamos hablando ya de los segundos momentos y aquí justamente lo que pasó es que yo lo quiero llamar no es un el tema de la paradoja de en este caso de Estocolmo el síndrome de Estocolmo no es que las clases medias no son las culpables de este voto hacia la derecha no creo yo muy autocríticamente que son los proyectos progresistas que no incorporan en su proyecto político histórico a las clases medias como un rol estratégico para ser parte de esta transformación tenemos que nosotros hay rever tenemos que rever y eso implica también romper estructuralmente con una lógica que yo le llamo hay que matar a Rawls y cuando digo hay que matar a Rawls me refiero justamente a esta mirada que está muy impregnada en América Latina y en los gobiernos progresistas de primero los pobres que está bien que obviamente es un imperativo moral pero que mientras nosotros tengamos una política porque la cuestión social cambia radicalmente con el neoliberalismo en donde se transforma la cuestión social del trabajador al pobre eso no ha cambiado en los gobiernos en los gobiernos progresistas tampoco más bien se sigue asentando sobre eso de hecho si es que vieron el modelo probabilístico por ejemplo en el caso de Argentina es muy interesante lo que sucede que la gente que vota por la izquierda no es del asalariado sino es del que recibe la transferencia monetaria entonces claramente también esto interpela a los gobiernos progresistas de cuál es de ese tipo de articulación con este cambio en la estructura productiva que tiene a su vez su repercusión un cambio en la estructura de trabajo de las condiciones de trabajo en este caso en esa subjetividad y el maximín es un maximín liberal o sea por eso me interesaba recalcar que la reducción de la pobreza no es patrimonio de la izquierda la focalización como política social y ahí atiendo de cierta manera también a una pregunta es una propuesta del neoliberalismo o sea es una propuesta del neoliberalismo las transferencias monetarias es una propuesta del neoliberalismo y esas transferencias monetarias te generan un cierto tipo de subjetividad entonces es que nosotros no indagamos otro tipo de estructura de intervención social otro tipo de estructura sobre el modo de acumulación no no estamos nosotros indagando transformaciones profundas y ahí hay que ser mucho más radical cuando se habla de que no hay una segunda ola al menos lo que se plantea en el documento que hay un segundo tiempo y que ojalá entremos en una segunda ola es porque en los gobiernos de la primera ola no necesariamente hubo una propuesta estructural obviamente son poco tiempo en muchos de los casos y obviamente no se puede hacer esto en 10 años los que estudian los modelos de desarrollo saben que los cambios estructurales se hacen el que más rápido se ha hecho el de Corea implica 25 o 30 años pero no necesariamente entró a a indagar a el modo de producción fue más redistributivo que distributivo y eso implica un tema por eso yo le llamo el tema fundamental no es cualquier tipo de igualdad porque si hubo una mejora redistributiva como vimos entre gobiernos de izquierda y gobiernos de derecha pero cuando uno ve la riqueza también hubo una disminución en la riqueza en los gobiernos progresistas de eso sale y una no menor pero no lo suficiente dada las estructuras con las que parte la sociedad y no suficiente yo cuando hablo de igualdad democrática es una igualdad que rompa las relaciones de poder asimétricas y eso aquí implica capital trabajo eso implica hombre y mujer eso implica nacional extranjero eso implica machismo versus en general los géneros etcétera etcétera esto en el centro del debate de atacar quizás aquí y eso es una cuestión que vamos a hablar también esta semana no me voy a detener en esto pero donde veo realmente una propuesta que va a la parte estructural del modo de acumulación al menos en propuesta y con ciertos indicios de que algo empieza a pasar no se le puede evaluar en tan poco tiempo es aquí en el caso de Petro que liga al tema de la paz y al tema del medio ambiente también y al tema de la tierra como una parte estructural en términos de su propuesta de cambio ya no solo en la parte redistributiva y ahí viene el otro tema si efectivamente cuando uno analiza los gobiernos progresistas no todos quisieron entrar al tema tributario muy poco entraron al tema tributario y obviamente sin entrar al tema tributario no se va a tener la acumulación suficiente para hacer las transformaciones radicales porque se necesita capital para poder hacer esa transformación esas transformaciones estructurales con respecto al tema un minuto sí, con respecto al tema un tema fundamental simplemente con esto termino el tema de la verdad el tema de la universidad que implicó implicó algunas preguntas sí, efectivamente de hecho esto parte de la discusión de la conferencia regional de educación superior donde lo primero que está es si es que nosotros no entramos en un debate profundo interno de que la universidad tiene que cambiar va a ser complicadísimo entrar en el debate sobre la misma democracia pero el gran problema es que aquí tenemos que hacer las dos cosas a la vez no es una cuestión secuencial primero la universidad se busca transformar y ahí entra el debate democrático sino tenemos que entrar a la vez de la disputa sobre ese sentido porque está ganando la victoria de la sociedad de la mentira que está muy aparejada al tema de la fake news es la derrota de las universidades la universidad es la institución no son los medios de comunicación no pidamos a los medios de comunicación que digan la verdad cuando responden a grandes transnacionales y a grandes corporaciones pero la institución en términos sociales que está que tiene que buscar sistemáticamente esa verdad es la universidad y eso implica un cambio epistemológico implica yo lo que le llamo no solo la ruptura del epistemicidio sino una ruptura del sentiricidio ligar el tema de las artes con el tema también de la producción de conocimiento y ahí simplemente doy un dato para esto el momento que hicimos la investigación para el caso mexicano cuando dividimos por disciplinas entre ciencias sociales salud ingeniería etcétera la disciplina que implica tener un posicionamiento valórico también autodeclararse y también en términos de votación hacia más democracia más igualdad más medio ambiente etcétera etcétera no es las personas que pasan por las humanidades y las artes no entonces claramente hay una diferencia también disciplinar obviamente esto da para para mucho pero bueno es el tiempo que tenemos más bien yo tengo muchísimo para me llevo para poder profundizar en todos los comentarios que he tenido muchas gracias porque esto era un avance claro que sí tenemos otras instancias buenísimo buenísimo muchas gracias cariño muchas gracias a todos muchas gracias a ustedes muchas gracias